¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean, pues, todos bienvenidos a este curso que iniciamos el día de hoy, titulado Teotihuacán, Orígenes y Legado de una Urbe Mesoamericana. Creo que, bueno, encantadísima con estar en este curso como moderadora, pues, de un colega, de un compañero de generación de la Escuela Nacional de Antropología y que además, pues, hace unos contenidos padrísimos para Facebook, para redes sociales, que no, tienen que seguirlo, van a aprender mucho de él. Estoy segura que muchos de ustedes lo conocen porque es parte del equipo de Arqueología MX, ha estado con nosotros en otros cursos como ponente y, pues, en esta ocasión nos va a dar a lo largo de toda la semana, es un curso especializado en Teotihuacán. ¿Qué pasa con esta gran urbe que no es posible que quede desapercibida ante los ojos de nadie al hablar de la arqueología mexicana? Así que, bueno, pues, ahorita les presento a nuestro ponente, van llegando más compañeros, sigo aquí dándoles acceso. Así que, bueno, en función de que estén ya la mayoría conectados, voy primeramente por leyéndolos en el chat. Un gusto saludarles, compartir con ustedes Carolina García Villa. Muchas gracias por escribirnos en el chat, por saludarnos igualmente, Iván Maldonado. Israel, no, dice, muy buenas noches desde Cova, Quintana Roo, qué padrísimo lugar, Cova. Hermosas esas, esas lagunitas que hay ahí. Luis Gerardo daba los vasques, dice, buenas tardes, gusto volverte a ver. Igualmente, Luis Gerardo, qué padre que seguimos aquí aprendiendo de tantas cosas de la arqueología mexicana. Analiza Colombo, dice, buenas tardes a todos. Buenas tardes para ti también. Igual Francisco Flores, Marta Elia, Adila, dice, un gusto estar con nosotros. Marta Elia, es para nosotros un gusto el estar con ustedes y poder compartir. Pues estas, estas tardes. Cristina Jalal, igual es un gustazo para nosotros saludarlos. Israel, no. Bienvenido, Roberto Quirarte. Buenas noches. Bernardo Can. Y qué bueno, pues que utilicemos este chat porque es para eso y parte de las indicaciones, pues que quiero darles y lo que se siguen conectando para no interrumpir después para nada, a nuestro ponente o la presentación del mismo. Bueno, pues algunas de las indicaciones es justamente el chat. Todas las preguntas que tengan, todos sus comentarios, les pido muy, muy atentamente, sean tan amables de escribirlos en el chat. Tendremos dos sesiones para leer esas preguntas. Una antes del receso y la otra antes de que acabe la sesión. De esa manera, siguiendo el orden de lectura conforme las escribieron, bueno, pues nos es más fácil a todos y no interrumpimos la presentación porque pues luego se va, se va el tiempo, ¿no? O sea, hace diálogo. Pero bueno, un consejo es no se adelanten porque, miren, Teotihuacán, como en otros cursos, ¿no? Que se han preparado para ustedes de grandes urbes, queremos saber, ¿no? Y está empezando a hablar nuestro ponente, ya le estamos preguntando si se abandonó, ¿cuándo? ¿Qué pasó? Con calma, vamos a permitir que nuestro ponente nos vaya explicando en el orden que lo ha preparado para nosotros y que las preguntas sean, por favor, de lo que se va exponiendo porque luego nos adelantamos a otras cosas. Entonces, pues así lo vamos a llevar a cabo. Sabemos que nuestra sesión es larga, que son tres horitas. Tenemos un receso de unos 20 minutos, por ahí, alrededor de las 8 de la noche, más o menos, para que, bueno, pues el curso pueda ser más dinámico, más ágil. Y otra de las, bueno, otra parte de indicaciones, recordemos que para tener todo en orden con la Secretaría de Turismo, nuestras evidencias, pues son muy importantes. Así que en algunos momentos, pues voy a tomar algunas fotografías, algunas capturas de pantalla, para lo cual les pido, pues vamos a hacer la primera, ¿qué les parece? En función de, bueno, la medida de lo posible, que nos puedan, abran cámara, abran su cámara, voy a hacer una captura de pantalla para tener ya nuestra primera evidencia de esta tarde de que ya arrancamos con nuestro curso sobre Teotihuacán. Permítame, por favor. Están abriendo más cámaras. Tengo aquí la primera, no la cierren todavía, porque como somos muchos, no caden en una sola pantalla, entonces tengo que hacer la captura de la segunda, pero aguantan un segundito para dejarla guardada. Tengo aquí la primera, no la cierren todavía, porque como somos muchos, no caden en una sola pantalla. ahí voy con la segunda Juan Marín que dice no tengo audio no te preocupes Juan gracias por avisarnos estoy haciendo la segunda captura de pantalla para nuestras evidencias de que están pues tomando el curso conectándose al curso la guardo y ya está muy bien muchas gracias ya si ustedes quieren cerrarla dejarla abierta como se sientan más cómodos no hay problema Cristina y quienes no hayan podido abrir cámara en la medida de lo posible que no se puedan adelante bueno pues ya están varios ahora sí estamos más conectados así que pues les voy a presentar a nuestro ponente de hoy y es el maestro Miguel Ángel Baez Pérez él es licenciado y maestro en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia ha trabajado por más de 20 años en diversas áreas del Instituto Nacional de Antropología e Historia destacando su trabajo en numerosos proyectos de inspección y salvamiento arqueológico derivado de proyectos de infraestructura eléctrica en todo el país también ha laborado como gestor y curador de exposiciones para el INA colaborando en diversos proyectos presentados en museos de México, Europa, Asia y los Estados Unidos participó durante varios años en proyectos de excavación con la UNAM en el conjunto de Teotancasco en el corazón de Teotihuacán actualmente se desempeña como arqueólogo investigador en el proyecto Templo Mayor del INA en el corazón de la Ciudad de México además es fundador y creador de contenidos para Profesor Panda una iniciativa en medios digitales para difundir la riqueza arqueológica en nuestro país bueno pues Miguel un placer recibirte muchísimas gracias por todos los contenidos que has preparado para este curso para todos nosotros un gran gusto recibirte todo tuyo el escenario muchísimas gracias Ivonne un gran gusto volverte a ver después de haber compartido la carrera de arqueología hace algunos ayeres y de ser compañeros un gustazo de volvernos a encontrar un saludo también a Hugo que es el creador de estas iniciativas de Arqueología MX y pues darle a todos ustedes una cordial bienvenida un gran gusto poderlos ver, poderlos platicar de una de las grandes pasiones que tengo en la vida y en el mundo de la arqueología que es Teotihuacán Teotihuacán es un lugar muy especial muchos de ustedes obviamente conocen parte de su historia y vamos a tratar de hacerla más actualizada pero claro vamos a hablar también un poquitito sobre por qué tiene este gran valor trabajar, estudiar desde el punto de vista del turismo y desde el punto de vista de no sólo de la arqueología sino del contenido social que puede tener el que tengamos uno de estos sitios arqueológicos en nuestro país tienen que ustedes tomar en consideración que nosotros somos básicamente o a mí me gusta mencionarlo de esa manera somos una superpotencia en el mundo en cuanto a arqueología somos uno de los lugares del mundo con mayor diversidad de sitios arqueológicos la dirección de registro público de monumentos del Instituto Nacional de Antropología habla ahorita más o menos la última vez que revisé pero estaríamos hablando de unos 35.000 sitios arqueológicos probablemente muchos más ahora que ya se hizo la obra del Tren Maya pero estaríamos hablando en un número cerrado de 35.000 sitios arqueológicos regados por todo nuestro país y nuestra expectativa o nuestra creencia es que debemos conocer más o menos la mitad de ellos es decir, México todavía tiene un potencial muy grande por descubrir tenemos una gran capacidad arqueológica o una historia muy rica y esto es algo que creo yo que nos hace un país entre otras muchas cosas muy diferente puesto que somos muy diverso y por lo tanto podemos explicar desde perspectivas muy diferentes nuestra esta propia diversidad y bueno, el día de hoy a nosotros nos toca platicarles desde hoy hasta el sábado en estas tardes, noches para ustedes pues un poco sobre la historia de Teotihuacán desde algunas perspectivas más o menos insisto, modernas lo que han pensado lo que piensan los investigadores más recientemente cuáles han sido los últimos hallazgos cómo es que se está organizado y sobre todo que es algo que a ustedes les va a llamar mucho la atención seguramente todo lo que desconocemos de Teotihuacán a pesar de probablemente ser el sitio arqueológico más trabajado de nuestro país por lo tanto los invitamos con Arqueología MX a tomar este viaje y que pues nos puedan acompañar a conocer un poco más al detalle la Arqueología de Teotihuacán gracias a Ivón que nos ha platicado un poquito cuál es la dinámica yo estaré aquí para contestar o intentar contestar absolutamente todas sus preguntas lo que queremos es mostrarles a todos ustedes pues esta diversidad pero sobre todo que ustedes la puedan utilizar que eso es lo importante obviamente desde la perspectiva de por lo que ustedes están tomando este curso que para muchos de ustedes pues también es un refrendo de lo que entiendo yo como su trabajo como guías de turistas y como comunicadores respecto del pasado de nuestro país por lo tanto si tienen preguntas que van por ese lado yo más o menos entiendo esa problemática no he trabajado mucho en ese aspecto pero entiendo muy bien tengo buenos compañeros que se dedican a esto y creo yo que es un trabajo increíblemente útil ya que se tiene un contacto muy fuerte con el visitante que viene a nuestro país en buena medida a conocer nuestra arqueología insisto cuando va uno a ciertos lugares cuando va uno a ciertos espacios de nuestro país pues es imposible pensar es decir a Teotihuacán en el Estado de México difícilmente iríamos si no existiera un sitio arqueológico gigantesco no por demeritar evidentemente la región de Teotihuacán que tiene un valor histórico importante pero la cantidad y cualidad de monumentos prehispánicos que tenemos ahí es verdaderamente sobrecogedor por lo tanto creemos que esto ha sido una muy buena iniciativa de Arqueología MX y pues trataremos de conducirlos por esta ciudad a lo largo de estos días en este curso lo que básicamente vamos a ver en estas seis sesiones son vamos a decir seis temas importantes o seis temas que consideramos de gran valor para poder entender el mundo teotihuacano y poder comprender con mayor claridad cuál es la situación de este universo de los teotihuacanos por un lado veremos el tema de los orígenes el día de hoy es decir de dónde proviene Teotihuacán que es un poco lo que sabemos un resumen un poco actualizado vamos a decir de todo lo que sabemos de todo lo que hemos lo cubrado sobre Teotihuacán en las últimas décadas y hacia dónde estamos girando un poco con estas ideas y por qué sucede un fenómeno tan extraño como Teotihuacán ya verán una de las palabras que más voy a mencionar es anomalía extraño un fenómeno social es decir nosotros estamos hablando de sí el sitio más grande importante de nuestro país probablemente pero también el más extraño por muchos 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 motivos que esperamos dejarles a ustedes más o menos claro el día de mañana haremos una radiografía de una metrópolis iremos viendo todos estos conjuntos toda la arqueología de Teotihuacán de una manera muy como si estuviéramos caminando por el sitio sin desgastarnos tanto con el sol pero tratando de mostrarles un poco toda esa gran variedad y que es lo que aprendemos de cada uno de los conjuntos habitacionales de los grandes edificios de los edificios administrativos que se encuentran en Teotihuacán el tercer tema quién gobierna es un tema muy interesante y de actualidad yo en lo particular dediqué buena parte de mi trabajo de maestría a explicar este tema y me parece no llegamos a muchas conclusiones desafortunadamente en esos trabajos pero lo que sí nos queda claro es que hay una particular rareza de la que iremos hablando todos los días pero el día miércoles platicaremos con una gran extensión que es quién gobierna y por qué por qué lo vemos de la manera que lo vemos o no lo vemos ya lo iremos ahorita explicando hacia el día jueves estaremos viendo los últimos hallazgos es decir qué ha sucedido este siglo básicamente en Teotihuacán por qué es importante y por qué cambia un poco la manera en la que nosotros vemos a esta gran urbe que hemos estudiado durante mucho tiempo para después ver el arte teotihuacano que es todo un tema en específico los teotihuacanos trataron de hacer una serie de representaciones artísticas que los hacen muy diferentes del resto de los pueblos mesoamericanos aunque usan los mismos elementos esto es una pareciera una paradoja pero verán que no se trata tanto de esto sino que básicamente de lo que se está en lo que se está fundamentando estas ideas es en crear un nuevo estilo y vamos a ir a tratar de ver a lo largo de toda la semana por qué sería necesario crear un nuevo estilo arquitectónico escultórico pictórico etcétera etcétera en un lugar como Teotihuacán y creo que vamos a encontrarle cuadratura al círculo hacia el día viernes y finalmente el sábado platicaremos sobre el legado de la ciudad de los dioses que tiene que ver mucho con lo que hacen ustedes pero también en cómo lo vieron otros pueblos prehispánicos que pensaban de este lugar cómo lo entendían y eso también nos ayuda a ver cómo lo vemos nosotros hoy en día entonces será una clase un poco más obviamente basada en la arqueología pero también un poco en la antropología del sitio en la antropología que tiene que ver con lo que hacemos nosotros básicamente hoy en día cuando vamos a Teotihuacán casi todos o la gran mayoría de nosotros vamos como turistas y algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida pues hemos ido a trabajar específicamente o a excavar o a visitar o a llevar personas porque es una tarea muy 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 importante de nuestro país y que le cae en manos de ustedes que creo yo que es pues parte de lo que es interesante e importante de tomar cursos como este entonces pues a lo largo de todos estos días vamos a tratar de llevar una perspectiva insisto moderna una perspectiva actualizada pero sobre todo una perspectiva que nos haga ver lo que sabemos lo que no sabemos y que también nos sintamos cómodos con todo lo que no sabemos porque van a ver ustedes que esto es pues un gran cuerpo de información la que desconocemos entonces bueno esto creo yo que les va a a parecer muy muy interesante el día de hoy como les decía pues bueno nos vamos a dedicar a ver los orígenes de Teotihuacán es decir propiamente cómo es que se forma una de estas ciudades cómo es que se logra uno de estos pues ejercicios sociales porque son verdaderamente por cada ciudad que nosotros encontramos arqueológicamente suponemos que deben haber muchos pueblos y muchos sitios arqueológicos que lo intentaron y que no lo lograron y esto tiene que ver mucho con la concepción cosmológica que tiene cada cada grupo de su lugar de origen todos pensamos o todos creemos aunque suene una frase trillada que nosotros somos el centro del universo lo interesante del mundo prehispánico es que ellos verdaderamente entendían que casi todas las culturas veían sus lugares de origen sus sitios arqueológicos sus ciudades como los centros del universo y en Teotihuacán este es un caso particularmente claro los orígenes de Teotihuacán insisto son muy extraños son anómalos ya voy a empezar con la palabra anomalía pero bueno solamente para que ustedes se hagan una idea de todo lo que desconocemos cuando nosotros nos referimos a Teotihuacán estamos hablando de un término en náhuatl que significa la ciudad de los hombres se convierten en dioses básicamente sin embargo nosotros no tenemos seguridad de que los habitantes de Teotihuacán hayan sido náhuatl es decir más bien lo más posible es que no hayan sido náhuatl los náhuatl arribaron al centro de México posiblemente hacia el siglo X o el siglo XI en diferentes movimientos migratorios muy importantes que hubo desde el norte de México y que son reconocidos incluso por los mismos grupos como los mexicas que se hacían llamar a sí mismos chichimecas o gente que provenía del norte sin embargo Teotihuacán es el nombre con el que básicamente conocían a este asentamiento los pueblos del posclásico en el centro de México es decir casi todos en el siglo XVI los habitantes alrededor de esta región eran ya de origen náhuatl y entonces se referían al sitio con el nombre náhuatl sin embargo nosotros no tenemos todavía la más remota idea de cómo se debió haber llamado Teotihuacán en teotihuacano o en realidad esto es solamente para que ustedes se den una idea de la enorme cantidad de dudas que tenemos y eso que estamos hablando de uno de los asentamientos más explorados y una de las zonas arqueológicas más estudiadas del mundo sin embargo obviamente pues como les digo algo muy extraño pasa en Teotihuacán y uno de los detalles interesantes es que ellos no están representando específicamente o con claridad cuál es el nombre de Teotihuacán conforme veremos un poco más adelante hacia el miércoles con seguridad veremos que ya recordarán esta plática verán que posiblemente el glifo que representa Teotihuacán es una flor de cuatro pétalos pero no tenemos cien por ciento seguridad porque no hemos encontrado esa flor de cuatro pétalos por ejemplo en el idioma zapoteco o en el idioma maya en sus monumentos escritos por lo tanto nos es todavía muy difícil representar específicamente cuál podría ser su nombre y si es que ese verdaderamente es el glifo que representa a Teotihuacán así que con sólo un pequeño ejemplo les mostramos cómo es que desconocemos una enorme cantidad de temas pero esto no impide o no tiene digamos no es un demérito de toda la investigación que se ha hecho los teotihuacanos como veremos durante el curso sabían escribir pero como dice mi abuelita pues simplemente lo que pasa es que no les daba la gana escribir públicamente como lo hacían los mayas los mayas eran unos maestrazos al mismo tiempo en escribir todo absolutamente todo casi casi era cada una de las estelas nosotros vemos quién es el personaje cuándo está pasando la acción de quién es hijo quiénes son sus hijos sus primos sus amiguitos en qué colegio fue etcétera 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 porque nos entregan una cantidad de información escrita aquí ya sabemos desde hace algunas décadas que teotihuacán sí tiene escritura pero no hay un interés en representarlo públicamente y eso obviamente pues nos juega en contra de temas como por ejemplo saber cómo se llamaba la ciudad sin embargo esto no es un detrimento muchos sitios arqueológicos desconocemos su nombre original por ejemplo la gran mayoría de los sitios mayas que nosotros les ponemos nombres como por ejemplo Yaxilán pues básicamente parece ser que su nombre original es Panchán por ejemplo o que Toniná era Po son los nombres originales sin embargo nosotros hoy en día conocemos a estos lugares con otros nombres son digamos polémicas que se generan y que bueno pasa mucho tiempo para que nosotros nos podamos poner de acuerdo porque pues somos muy negadotes los arqueólogos somos muy contreras y nos cuesta mucho trabajo adaptarnos al cambio sin embargo tenemos que entender que el cambio es algo que sucede constantemente sobre todo en el mundo académico Teotihuacán lleva más o menos unos dos siglos siendo investigado es decir desde hace más de dos siglos desde aproximadamente la época de la independencia e incluso antes de la independencia pues la gente ya sabía que allí había unas gigantescas pirámides que estaban hechas por el hombre montículos técnicamente no son pirámides ya lo platicaremos mañana pero se sabía que existían estos sitios se sabía que eran hechos por el hombre el problema era que son tan grandes ustedes aquí pueden ver la pirámide la pirámide de la luna como está totalmente cubierta por vegetación esto es más o menos de si no mal recuerdo de finales de los 1800 casi llegando a principios de 1900 esto quiere decir así es como la gente lo veía era evidente que es un edificio arqueológico pero imagínense la cantidad de personas necesarias para poder investigar uno de estos sitios ya veremos el día de la clase de los últimos hallazgos cuánta gente se necesitó para excavar este sitio arqueológico por parte del equipo del doctor Rubén Cabrera de Saburo Sugiyama y Leonardo López Luján que entraron a las entrañas de la pirámide de la luna a principios de este siglo y revelaron pues un mundo que no conocíamos y que es muy interesante relacionado con el pasado de esta gran urbe Totihuacán por lo tanto ha sido un fenómeno que está en la mente de la gente es un fenómeno que llama mucho la atención y que lleva insisto más de dos siglos de investigación y cada no sé qué decirles tal vez cada década tenemos grandes hallazgos cosas increíbles que uno jamás pensaría que pueda encontrar van apareciendo por ejemplo el edificio más estudiado de Totihuacán es el templo de la serpente emplomada ya hablaremos de él el día de mañana con mucho detenimiento pero tuvo que haber un accidente es decir un hundimiento por las lluvias dentro de la plaza de la ciudadela para que se hiciera un hoyo gigantesco y entonces los arqueólogos se dieron cuenta de que ahí había un hoyo artificial y que ese hoyo se metía hasta el centro de la pirámide de la serpiente emplomada es decir teníamos muy bien estudiado el edificio por fuera pero no nos habíamos dado cuenta de que tenía toda una red de túneles por abajo y que estos túneles además tienen un contenido simbólico muy 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 particular del que insisto platicaremos pero esto se los comento en el sentido de que nosotros seguimos aprendiendo todos los días de Totihuacán porque todos los días hay algún investigador son varios usualmente al mismo tiempo pero hay todos los días alguien trabajando en estos sitios sacando nueva información produciendo nueva información equipos mexicanos equipos mixtos equipos extranjeros están todo el tiempo perforando esta ciudad y apenas hemos alcanzado por decirlo de alguna manera arrancarle una uña para poder enterarnos un poco de qué sucede en este lugar es verdaderamente uno de los temas más interesantes que también lo platicaremos por sus dimensiones y las problemáticas que nos presenta un sitio tan grande para poderlo investigar ¿por qué es importante y por qué es importante para ustedes investigar y estudiar este sitio? pues por diversos motivos evidentemente pues nos podemos poner muy románticos y hablar del motivo histórico afectivo con el pasado de nuestro país que es importante particularmente los arqueólogos a eso nos dedicamos somos de alguna manera románticos del pasado románticos de nuestra historia entonces nos vamos a momentos muy específicos de ella para poderla investigar para poderla estudiar sin embargo estos sitios son tan importantes que sobrepasan ese momento histórico y llegan hasta nuestros días hoy cada domingo aproximadamente hay una entrada de unos quince mil a veinte mil personas en el sitio arqueológico de Teotihuacán claro el domingo es el día que no se cobra es un día que entran gratis todos los mexicanos por una de estas ya saben leyes entre nacionalistas y extrañas que tenemos en nuestro país pero que está muy bien porque se permite que la gente tenga acceso a diferentes tipos de entretenimiento en este caso a la cultura y acceder al sitio arqueológico pues todos los que hayan ido saben que es una visita de cinco o seis horas de duración entre lo que uno camina de un lado a otro conoce aprende visita las pirámides y se regresa porque pues es un circuito digamos de ida y vuelta básicamente a no ser que uno tenga vehículos aparte donde pueden irte a recoger a las diferentes puertas de la zona arqueológica y ahorrarte la caminada de regreso vamos a decir pero es un sitio muy importante porque entonces tenemos todos los días una enorme cantidad de turismo en las puertas del sitio que tiene sed de conocimiento que tiene ganas de conocer entender mejor un sitio de este tipo y el instituto pues no ha proporcionado las mejores herramientas para estudiarlo es decir no hay audio guías no hay una venta de un folleto pequeño que te permita conocer buena información sobre el sitio y entonces mucha gente recae en el guía de turistas que se encuentra usualmente en la entrada tratando de obviamente jalar algún buen cliente ¿qué sucede entonces? pues que obviamente mientras mejor podamos explotar estas zonas estas áreas de oportunidad pues mejor nos puede ir pocas personas son las que consumen un guía cuando llegan a la zona porque creen que no lo van a necesitar y si lo necesitan porque es un sitio complejo muy grande y que además para la gente que no lo conoce para la gente que no entiende sobre la cultura en general los sitios arqueológicos mesoamericanos pues puede ser un poco difícil ¿por qué? porque Totehuacán es un sitio arqueológico que mañana veremos por qué muy plano es decir su arquitectura se repite se repite se repite se repite se repite y que hay pocos puntos digamos donde pararte a ver iconografía por ejemplo tienes que ir a los conjuntos habitacionales tienes que salir un poco de la calzada de los muertos y los otros espacios pues son grandes plazas las pirámides es decir requiere toda una logística visitar el sitio y el visitante no tiene por qué tenerla y obviamente pues este es un área de oportunidad para muchas para muchas personas y creo yo que además es importante porque evidentemente tiene una derrama económica importante entonces bueno por eso creo yo que es importante hacer ese hincapié no solamente estudiamos a los sitios desde el punto de vista del pasado sino que también tiene una importancia vital y capital en el presente en la forma en la que nosotros nos vamos a acercar al pasado recuerden el Instituto Nacional de Antropología tiene una visión muy romántica de lo que son las cosas pero el mundo moderno requiere desafortunadamente como dicen en mi casa que comamos tres veces al día y que por lo tanto necesitamos pues obtener buenos recursos para poder hacer uno de estos para poder vivir de este tipo de actividades entonces obviamente mientras más información tengan ustedes mientras mejor la puedan transmitir pues obviamente mejor conexión van a ser con sus con sus visitantes y obviamente mejor podrá ser la remuneración económica que podemos tener pero esto es parte de un trabajo y de herramientas que uno puede ir buscando para poder conseguir este tipo de actividades pero básicamente ese entonces es el trasfondo de por qué nos interesa tomar este curso por qué es importante y ahora vamos a pasar específicamente pues a la parte digamos más densa o más histórica del asunto que es pues justamente cómo es que nosotros nos vamos a acercar al origen de Teotihuacán cómo es que un sitio arqueológico como este un sitio arqueológico que va a llegar a tener alrededor de 200 mil personas en su momento más álgido cómo es que se forma porque está en una zona que tiene una altísima competencia en cuanto a los puntos digamos interesantes o los puntos fértiles o de diferentes tipos es el gran lago de México hoy extinto que era pues uno de los lagos más grandes del mundo bueno no necesariamente no compite con los lagos de Canadá por ejemplo están entre Canadá y Estados Unidos pero es uno de los lagos digamos en zonas altas o en grandes mesetas más importantes era un lago verdaderamente grande y que además tenía unos niveles de aprovechamiento muy importante por las poblaciones que vivieron a su alrededor desde obviamente el Pleistoceno hace aproximadamente unos 10 15 mil años como nos lo pudo enseñar con mucha claridad todo el trabajo que se hizo en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y el hallazgo de pues cerca de 200 cuerpos de mamuts que pues iban a comer en la zona norte por acá por donde dices un pango donde estoy marcando ahorita pues por acá se venían y había una enorme cantidad de fauna Pleistocénica sin embargo el momento entre esa población Pleistocénica y el momento en el que el valle va a estar digamos eferveciendo el valle de México en cuanto a gente pues van a pasar cerca de 10 mil años de diferencia el preclásico en el centro de México es un periodo interesante pero del cual sabemos pocas cosas en el sentido de que casi todos los sitios arqueológicos que se trabajaron por ejemplo Tlatilco o Loma Torremote sitios por el estilo pues son sitios que hoy están totalmente cubiertos por la mancha urbana por lo tanto es muy difícil volver a acceder a ellos tenían estructuras arquitectónicas muy débiles muy pequeñas por lo tanto también han desaparecido es decir no hay sitios arqueológicos preclásicos en el valle de México que nosotros podamos visitar específicamente y ver una pirámide por decirlo vulgarmente preclásica es algo que ha desaparecido sin embargo en todo este periodo más o menos entre el año mil más o menos hasta el año trescientos o cuatrocientos antes de nuestra era hay un fenómeno muy interesante en el valle de en el valle de México que va a tener que ver con una supuesta presencia de formas olmecoides u olmecas en el centro de México este es uno de los grandes huecos que nosotros tenemos porque los olmecas son un grupo muy particularmente definido que se encuentra en el sur de Veracruz y en el oeste de Tabasco que tiene un estilo artístico muy importante pero también muy definido muy claro y lo que nosotros vamos a ver en el preclásico en el centro de México pues ya es digamos cuando el fenómeno olmeca en el sureste de México está un poco apagándose por eso muchos investigadores hablan de una migración de gente olmeca hacia el centro de México pero esto es muy difícil recuerden los arqueólogos muchas veces utilizamos la similitud de las piezas lo que nosotros llamamos tipología para poder acercar o que se parezcan o asociar diferentes culturas y eso es un poco lo que aquí ha sucedido las figurillas las figuras de barro que se encuentran dentro de la zona olmeca se parecen un poco a las del preclásico tardío del centro de México y entonces pues tenemos tendencia a hablar de una relación entre el mundo olmeca hay presencia de los olmecas en el centro de México y en otras áreas como el Valle de Morelos como en Chalcatingo es indudable sin embargo no la hemos encontrado con gran claridad en el centro de México sin embargo bueno son las hipótesis con las que nosotros vamos trabajando los olmecas o grupos olmecoides es decir sus primos lejanos vamos a decirle de alguna manera van a ser quienes ocupan el Valle de México hasta más o menos el año 500 400 antes de nuestra era cuando van a empezar a ver otros cambios muy 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 importantes en esta región nosotros le diríamos básicamente que es el inicio de la historia teotihuacana es una historia explosiva por ahora van a ver obviamente los motivos por los cuales es explosivo pero es también explosivo en el sentido de que es muy dinámico y muy rápido suceden muchas cosas y los mecanismos de adaptación de la población parecen haber ido todos hacia el mismo lado es decir se tenían que despoblar por motivos que vamos a ver en un momentito se tenían que despoblar grandes zonas de la cuenca de México y pareciera ser que el camino pareciera el camino más natural era que todos se fueran al Valle de Teotihuacán ahora vamos a ver también por qué no es tan natural ese camino porque tuvieron que cruzar por zonas muchísimo más fértiles que el Valle de Teotihuacán para asentarse y esto llama mucho la atención en cuanto a lo que estaba sucediendo ya en estos momentos pero el inicio insisto es un inicio muy potente es un inicio muy rápido el que va a suceder con la historia de Teotihuacán sobre todo como lo hemos visto los procesos para generar este tipo de asentamientos por ejemplo el mejor estudiado tal vez es Monte Albán en Oaxaca es un proceso muy lento en el que muchos grupos alrededor del año 500 antes de nuestra era grupos que vivían en la parte baja de los valles de Oaxaca se unieron se subieron a construir al sitio de Monte Albán y empezaron a conquistar al resto de grupos que no se fueron con ellos que no se asociaron con ellos y esto es lo que nosotros llamamos la creación del Estado Zapoteco es decir una organización muy compleja nosotros insisto la llamamos Estado desde el punto de vista antropológico porque ya cuenta con diferentes estructuras políticas sociales religiosas muy parecidas a las de los Estados modernos con sus obviamente limitantes evidentemente pero quiere decir pues que ya hay un Estado hay una organización que dicta qué es la ley que está permitido y que no está permitido en el caso del Centro de México el proceso parece ser más rápido y va a tener que ver con insisto un inicio muy 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 explosivo particularmente nosotros sabemos que hacia el final del periodo preclásico en diversos momentos sucedieron fenómenos vulcanológicos muy 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 importantes el más llamativo seguramente el más visual de todos deben haber sido las dos o tres grandes explosiones del bloque en Popocatépetl que se cree que sucedieron particularmente en dos o tres momentos muy importantes pero tal vez los más llamativos tendrían que ser el sucedido en el año cincuenta de nuestra era y hacia el año doscientos o trescientos antes de nuestra era estamos hablando de eventos mucho más fuertes que los que nosotros hemos podido ver en las últimas décadas a veces nos llama mucho la atención y hacemos mucha laraca aquí en la Ciudad de México porque el volcán escopió un poco de ceniza y nos cubre el coche y tenemos que barrer la calle y digamos esos son nuestros problemas sin embargo en asentamientos y lugares como Tetínpa en Puebla pues les fue un poquito más feo porque les cayó más o menos unos cinco o seis metros de ceniza Tetínpa es considerada uno de esos sitios Pompeya uno de esos sitios que fueron abandonados increíblemente rápido porque se les venía el volcán encima este es un sitio que trabajaron las arqueólogas Gabriel Oruñuela y Patricia Plonquet en los noventas parte de los dos miles y es muy llamativo porque están las evidencias del abandono súbito es decir un poco por eso se le llama efecto Pompeya el volcán venía hacia el sitio arqueológico recuerden que la caída de ceniza cuando estamos uno muy lejos del volcán pues es tierrita que cae te pones tu cubrebocas pero cuando estás cerca del volcán esa ceniza todavía cae caliente y entonces genera una cantidad de problemas de muchos de muchos tipos y ahora ahora les les ampliaré ese tema aquí en la parte baja de la pantalla ustedes pueden ver varios sitios que fueron afectados específicamente la zona donde se cree que hubo una mayor concentración de caída de ceniza particularmente es el principal problema en esta región va a ser la parte del lago de Chalco es decir esta es la península de Iztapalapa que ustedes pueden ver el cerro de la estrella y la sierra de Iztapalapa y aquí abajo está Xochimilco Torremote y el lago de Chalco toda esta zona sur todo esto digamos el lago de Xochimilco y el lago de Chalco quedaron bastante tocados después de las explosiones ¿por qué? porque cayó una gran cantidad de ceniza y la ceniza en pocas cantidades por ejemplo es buena en los campos agrícolas los fertiliza un poco pero si sobrepasa un par de centímetros la ceniza caso de lo que sucedió pues esta ceniza empieza básicamente a matar los nutrientes que tiene el suelo entonces la tierra agrícola se convierte en tierra árida y vas perdiendo capacidad por ejemplo de producción agrícola vas perdiendo capacidades ¿qué sucede entonces? pues que en esta zona sur donde sabemos que había una buena cantidad de personas va a empezar a haber un éxodo un gran movimiento poblacional hacia el norte y creemos que la gente se va a ver desviado hacia dos lugares en particular uno el sur de la cuenca de México más o menos por donde está donde dice el lago de Texcoco más o menos ahí se ve un recodito ahí básicamente está Cuicuilco del que hablaremos en un momento y el valle de Teotihuacán que se encuentra muy al norte a unos aproximadamente 55 kilómetros de Iztapalapa estará Teotihuacán a unos 45 kilómetros del centro histórico más o menos de acuerdo con los mapas del Google Maps y este tipo de herramientas ¿qué sucede entonces? que hacia principios de nuestra era toda esta zona va a estar prácticamente deshabitada va a ser muy complicada la vida ahí y para acabar de fregar pues vamos a tener otro evento volcanológico muy importante que es la explosión del Chitle en el sur de la ciudad muy cerca del lugar que habían escogido buena parte de los exiliados muy cerca de Cuicuilco ustedes aquí pueden ver básicamente cómo es este mapa es el mapa digamos de cómo se formó buena parte del derrabe del derrabe de Lama sucedido por el Chitle más o menos también hay varias varias fechas anunciadas pero estaríamos hablando aproximadamente del año 200 de nuestra era o el año 100 entre el 100 y el 200 que explota el volcán baja por toda la ladera de la Sierra del Ajusco y va a cubrir pues obviamente toda el área que nosotros hoy llamamos el Pedregal Ciudad Universitaria Pedregal de Carrasco es decir hacia donde está el Estadio Azteca y también hacia el centro de Coyacán un poco digamos no exactamente el centro de Coyacán y donde está la plaza pero cerca todavía llegó la lava en un proceso que fue muy 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 lento ¿cuál es el cuál es el problema? bueno el Schickle no explotó de una manera hoy por ejemplo ustedes vean un video de cómo explotó Hawái los volcanes de Hawái y la lava es prácticamente líquida corre a grandes velocidades buscando obviamente las zonas bajas el caso del Schickle lo que produjo fue una gran explosión produjo grandes sumaredas y produjo una enorme cantidad de momentos de explosión piroclástica es decir de explosión de ceniza vapores y lo que sucedía es que por eso les he escogido esta foto en la parte baja es decir hacia Ciudad Universitaria hacia el Valle de México lo que iba a suceder es que va a producir una enorme cantidad de incendios va a producir una enorme cantidad de problemas de tipo de salud básicamente la presencia de humo la presencia de ceniza y entonces poco a poco los habitantes de Cuicuilco se van a dar cuenta que la zona arqueológica va a ser completamente cubierta por la lava se descubrió totalmente cubierta por lava y que esa lava incluso iba a cubrir una zona muchísimo más lejana es decir no iba a ser suficiente pensar en mover el asentamiento o trasladar a la población de Cuicuilco a vamos a decir un nuevo Cuicuilco en una zona más baja esto iba a ser imposible toda la región estaba siendo afectada es un área como vimos en el mapa bastante grande o bastante considerable y que además era limítrofe con el propio lago de México es decir por un lado se va a encontrar el volcán vaciando una enorme cantidad de agua digo de lava y el lago impidiendo obviamente el crecimiento del asentamiento hacia otro lado o el movimiento del asentamiento por lo tanto la única respuesta que se tuvo fue evidentemente la migración Cuicuilco es un asentamiento muy importante pero tenemos una obviamente una increíble problemática para poder explicar qué sucedió ahí el sitio como ustedes pueden ver esta es la pirámide central de Cuicuilco tiene una característica que es pues increíblemente llamativa es una pirámide redonda una pirámide preclásica redonda las pirámides redondas van a volver a ponerse digamos de moda arquitectónicamente unos mil quinientos mil trescientos años después de que este sitio arqueológico se construyó por lo tanto es pues una anomalía sin embargo la gente de Cuicuilco pues vivía en una especie de todavía una gran aldea eso es lo que hemos podido investigar a partir de los pocos espacios que hemos podido investigar arqueológicamente asociados si ustedes se dan cuenta aquí en la parte superior de la foto se ven estas digamos esta especie de semicírculo y esto es justamente la excavación que se tuvo que hacer para sacar la pirámide esto sucedió aproximadamente entre el primeramente en mil novecientos quince por un arqueólogo americano llamado Byron Cummings pero después se fue digamos se volvió a hacer una importante limpieza del sitio arqueológico y una importante excavación más o menos hacia si no me recuerdo finales de la década de los treintas e incluso bueno es muy curioso porque el sitio fue incluso se ve recientemente remodelado y fue utilizado para filmar una película de Tintán Tintán digamos es un cavernícola que lo encuentran adentro de la pirámide es algo muy muy chistoso muy curioso pero para poder excavar estos lugares necesitamos perforar lava y perforar lava es un gasto muy importante y por lo tanto se ha dejado esta zona básicamente como una reserva ecológica una reserva arqueológica la Escuela Nacional de Antropología está a pocos metros a unos doscientos metros hacia el sur del perdón hacia el este sureste del asentamiento y poco es lo que conocemos muy poco conocemos de Cucuíco sin embargo al darnos cuenta del tamaño y las dimensiones del edificio principal pues podemos pensar y presumir que el asentamiento debe haber contado con una importante población que estuviera de alguna manera capacitada para construir un sitio arqueológico de estas dimensiones para hacer estas pirámides se necesitan muchos conocimientos pareciera que son acumulaciones nada más tierra pero se requiere básicamente de un ingeniero si no es que un ingeniero o arquitecto para poder diseñar estos edificios y que no colapsen y esto requiere obviamente pruebas de carga requiere de muchos otros elementos y sobre todo métodos constructivos por ejemplo en este caso hacer grandes agujeros en el piso rellenarlos con piedra y después ir aumentando estos niveles es muy parecido a los patrones que nosotros llamamos de cajón en el posclásico que es construir cajas de piedra para poder ir haciendo digamos unidades más grandes y poder crecer un gran edificio como podría ser la pirámide del sol que mañana lo platicaremos con más con más detalle ¿qué sucede entonces? bueno pues que aquí vivían algunos miles de personas sería un poco fantástico el poder decir cuántos porque no conocemos todo el asentamiento pero por ejemplo se han hecho excavaciones enfrente del otro lado de insurgentes para los que no saben Cuicuilco está en las esquinas pues tal vez uno de los puntos más importantes de la ciudad en cuanto a vialidad no por lo que hay no tanto por lo que hay sino por vialidades y cruce de insurgentes y periférico sur es decir está al lado de grandes avenidas este sitio arqueológico es algo muy curioso tiene muy pocos visitantes tiene muy bajo nivel de difusión en cuanto a los niveles de conocimiento dentro del propio instituto pero es un sitio muy interesante y es una visita de un par de horas tal vez tres horas muy interesante un museito de sitio es digamos interesante conocer este asentamiento por lo tanto entendemos los arqueólogos han hecho del otro lado de insurgentes en lo que se llama la villa olímpica en 1968 cuando se construyó la villa para todos los atletas pues ahí se fueron encontrando algunos otros elementos que pertenecen propiamente al asentamiento de Cucuilco son unidades habitacionales deben estar a unos calculo yo unos 150 hasta 250 metros de distancia de la pirámide insisto cruzando insurgentes ya dentro del conjunto villa olímpica y pues estos conjuntos nos hacen ver que la vida dentro de Cucuilco por lo menos en esos sectores a unos 250 metros de la pirámide pues eran de alguna forma bastante nosotros le llamaríamos aldeanos es decir los grupos estarían totalmente destinados a la agricultura a la religión sería básicamente la forma básica de organización y no tanto la política que es algo que va a cambiar drásticamente con la llegada de Teotihuacán lo interesante de Cucuilco es que algunas de las cosas que ya hemos encontrado ahí de las que se excavó por ejemplo esto lo excavó Byron Comics hacia 1900 insisto cerca de 1920 aproximadamente es un huehueteotl de cerámica y huehueteotl ya lo verán un poco más adelante en el curso pero es una de las figuras básicas que nosotros vamos a encontrar en Teotihuacán en todos los conjuntos habitacionales que hemos explorado en Teotihuacán sean del origen que sea hay un huehueteotl es algo verdaderamente espectacular y tiene que ver con es como un adelanto es un dios que tiene que ver con el hogar que tiene que ver con el fuego es decir es algo que es normal que esté en todos los conjuntos y de esa figura tenemos literalmente en las bodegas decenas y decenas de fragmentos de esculturas porque todo parece indicar que después de cierto tiempo se hacían rituales de rompimiento de de estas piezas y entonces se quebraban y se guardaban dentro de los rellenos del siguiente edificio estos fragmentos luego nosotros ahora que somos unos chismosos los arqueólogos pues vamos excavamos sacamos los fragmentos y luego vemos pues que más o menos se embonan ahí entonces bueno es un comportamiento interesante pero lo que nos dice es que Cuipuilco ya tenía la semilla de lo que nosotros vamos a entender como el periodo clásico con la presencia de deidades la presencia de ciertos objetos suntuarios muy importantes que después los vamos a ver en Teotihuacán repetidos por miles pero es muy muy interesante y los arqueólogos usualmente usamos este tipo de parecidos o de similitudes para poder explicar algunos procesos que son verdaderamente importantes por lo tanto entonces lo que tenemos es un periodo donde hay mucha gente en el Valle de México pero esta gente se tiene que estar constantemente reorganizando digamos territorialmente por diferentes motivos que tienen que ver básicamente con vulcanología climatología es decir factores no humanos y esto va a ser algo muy interesante porque insisto va a producir que buena parte de la población tome la decisión de moverse hacia el Valle de Teotihuacán que insisto está a unos 55 kilómetros 60 kilómetros de Cuicuilco es decir en tiempos prehispánicos estaríamos hablando de más o menos un día y medio caminando dos días caminando a buen paso sin cargar muchas cosas pero digamos no hay una no hay una gran barrera entre Cuicuilco es decir y el Valle de Teotihuacán podríamos decir con mucha suerte no lo sé con exactitud pero seguramente que si uno se sube a la Jusco pues por ahí puede ver en un día muy muy claro muy despejado podría ver el Valle de Teotihuacán del otro lado de la Ciudad de México es digamos un punto visible no es un punto totalmente separado ¿por qué es importante? bueno por varios motivos primero ustedes aquí ven en el mapa que está del lado derecho la zona que está del lado izquierdo marcada es el lago es decir el lago de México llegaba pues relativamente cerca Teotihuacán es aquí donde dice Teotihuacán es básicamente el Valle de Teotihuacán y la zona que se ocupó con la ciudad y estos son otros digamos elementos geográficos geomorfológicos importantes como la Sierra de Patlachique al sur que es básicamente déjenme me oriento pues esta sierra que estoy señalándose en la foto esto que ustedes ven aquí esta sierra es esta Cerro de Patlachique es este cerro el de la el del talud que está aquí muy marcado que ya veremos después que es bien interesante y bien importante y del otro lado está el Cerro Gordo que es pues una de las elevaciones naturales más importantes de la cuenta de México obviamente después de los grandes volcanes es decir está el Popocatépetl el Istazíhuatl el Nevado de Toluca los volcanes los digamos los volcanes la Malinche que están todavía cerca pero después de los grandes volcanes el siguiente cerro más grande que existe en el centro de México es este el Cerro Gordo que está exactamente atrás de la pirámide de la luna es un volcán extinto muy grande muy grande debe tener cerca de aquí más o menos viene la cota son unos tres mil doscientos aproximadamente metros sobre el nivel del mar es decir está ustedes pueden ver aquí estos números como ustedes ven estos mapas estos números dan la altura quiere decir que aquí abajo en el valle de Teotihuacán más o menos está a unos si bien no mal veo dos mil trescientos metros sobre el nivel del mar es decir un poquito más elevado que la Ciudad de México pero aquí se eleva por más de setecientos metros el Cerro Gordo es decir es una es un tema totalmente preeminente dentro del el la visual de Teotihuacán que insisto es bastante bastante importante e interesante ya luego verán porque porque luego les voy a machacar mucho esto del Cerro Gordo porque es bien interesante esa historia pero esa nos toca mañana el valle de Teotihuacán entonces insisto está cerca del lago pero es tal vez la zona peor acondicionada para la agricultura es decir es una zona que es fría en las mañanas los que han ido a Teotihuacán muy temprano alguna vez lo saben hace un frío de la tostada incluso hiela en algunos momentos después conforme el día se va elevando y el sol se eleva pues la temperatura llega básicamente a los 25 o 30 grados todos los días pero en las mañanas por ejemplo es muy frío con mucho viento es muy cortante el frío eso para la agricultura es terrorífico es decir toda esta zona cerca del lago no es necesariamente una zona agrícola muy buena la zona agrícola Chipocluda me voy a regresar a unas cuantas imágenes pero la zona agrícola buena 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 toda la vida pues esta de aquí abajo es Escoco aquí todo florece aquí es donde bajan todos los ríos y todos los arroyos que vienen del Popo y del Isla bajan por ahí al lago por lo tanto hay un montón de agua pero Teotihuacán está acá arriba y aquí arriba no hay agua hay pocos ríos los drenajes digamos de los grandes volcanes no llegan el drenaje que baja del Cerro Gordo tampoco baja específicamente al Valle de Teotihuacán sino baja del otro lado por lo tanto es una zona bastante compleja para desarrollar es decir si hoy tuviéramos que escoger basado en la información que tenemos difícilmente escogeríamos el Valle de Teotihuacán para asentar a toda esta multitud de personas que se tienen que mover del Valle de México hacia el norte ¿qué va a suceder? bueno que es una zona poco amistosa pero que ellos lo que van a hacer es transformarla totalmente hacerla convertirla en otra cosa y dentro de estos planes obviamente estuvo los la idea de las canalizaciones de agua las queríamos un poquito más adelante sin embargo cuando la gente se está moviendo desde Xochimilco desde el sur de la península de Iztapalapa incluso desde Cuicuico el Valle de Teotihuacán lo que hoy conocemos como la zona arqueológica no hay absolutamente nada ahí absolutamente nada no hay ningún pueblo no hay ningún asentamiento no hay ni más palomero la mayor cantidad de personas que sabemos que vivía en esta región es aquí pueden ver ustedes otra vez la Sierra de Patlachique y este puntito que se llama Cuanalán es estas excavaciones que ven ustedes aquí abajo desarrolladas por Linda Manzanilla más o menos a finales de 1979 a 82 si no mal me acuerdo y esta zona era particularmente la más poblada se encuentran dentro de estas casas excavadas varios recursos que pertenecen al lago es decir están comiendo lo que hay en el lago y lo que hay en el valle de Teotihuacán es decir se están aprovechando de lo que tienen a la mano sin embargo aquí ya tienen esa es digamos la parte interesante de esta historia nosotros conocemos Cuanalán pero desconocemos buena parte de las otras regiones del valle de Teotihuacán en este momento y lo que debe haber estado sucediendo es que había varios Cuanalán en diferentes partes aquí bueno se marcan otros sitios que son importantes como Cerro Chiquillo o Altica pero estos sitios pequeños debieron eventualmente reconfigurarse para construir una nueva capital ¿por qué? porque más o menos hacia el año doscientos trescientos tal vez antes de nuestra era estamos hablando de Cazuchas en la parte exterior del valle y hacia el año doscientos diez antes de nuestra era todo el movimiento todas las casas se van a mover hacia el valle de Teotihuacán absolutamente todos se van para el norte es decir al norte de esta región de estos pueblos que ustedes están viendo y entonces vamos a empezar a ver el fenómeno propiamente dicho de la explosión urbana en Teotihuacán que creemos pues que obviamente se está moviendo toda la gente que ya habitaba en las zonas cercanas a las montañas más toda la gente que está siendo expulsada desde el sur por los movimientos vulcanológicos es decir por el Chitle y por anteriormente el Popocatépetl la cantidad de gente debe haber sido muy importante y las condiciones que encontraron en esta región debieron haber sido lo suficientemente buenas para comenzar a construir un gran 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 asentamiento esto nosotros lo llamaríamos la gran migración estaríamos hablando insisto más o menos entre el año doscientos antes de nuestra era y el año cien de nuestra era va a haber un movimiento poblacional muy fuerte y todo se va a concentrar en el valle de Teotihuacán ¿cómo lo sabemos? ¿cómo lo entendemos? bueno el arqueólogo William Sanders en la década de los setentas recorrió todo el valle de México antes de que Chalco se poblara antes de que Chimalhuacán se poblara antes de que buena parte de Neza se construyera este gringo se vino con toda la gente de una universidad de la universidad de se me olvidó pero una es la universidad del sur de California la otra no me acuerdo ahorita cuál es pero ya me acordaré en un segundo y lo que se va a traer es una enorme cantidad de personas que después fueron grandiosos arqueólogos a hacer lo que llamamos recorrido de superficie total en el valle de México y entonces tienen un libro que digamos nosotros le llamamos la biblia verde que es la cuenca de México de William Sanders que viene mapas y mapeados todos los sitios arqueológicos que se encontraron en la década de los 70 en el valle de México y es una fuente de información brutal porque todos estos sitios hoy se encuentran cubiertos por la mancha urbana es decir básicamente tendríamos que tener para excavarlos tendríamos que estar moviendo a gente de sus lugares de originales por lo tanto esto se convierte evidentemente en un problema muy importante sin embargo como nosotros vamos a saber insisto bueno pues el mapa del periodo clásico de William Sanders es decir cuando haces recorrido de superficie lo que tú vas haciendo es caminando y te encuentras estructuras no las excavas y puedes recoger pedacitos de cerámica y esos pedacitos de cerámica tú dices ah esta es la cerámica metamente de Teotihuacán es decir esto corresponde en tiempo con Teotihuacán y asumes que esas casas pertenecen a la época teotihuacana luego pasas a otras casas y te encuentras que usan cerámica que se parece más a la de Cuicuilco que se parece más a la cerámica Olmecoide y entonces pues quiere decir que este es un sitio más antiguo y así le hicieron recorrieron todo y se dieron cuenta de que antes de la de la aparición de Teotihuacán hubo varios sitios arqueológicos rodeando el Valle de México pero que cuando Teotihuacán detona cuando Teotihuacán ya se convierte en una gran ciudad alrededor del año 100 de nuestra era todos los sitios del Valle de México todos desaparecen es decir toda la población pareciera que se concentra totalmente en Teotihuacán y cuando vemos el mapa de Teotihuacán en ese momento pues nos queda claro que más de 100 150 mil personas se movieron en todos estos años en todas estas décadas hacia el Valle de Teotihuacán para poder generar una ciudad verdaderamente gigantesca es podríamos decir un éxodo se van todos hacia el mismo lugar cuando uno ve el mapa de la Ciudad de México el mapa de la Cuenca de México solamente destacan dos sitios Teotihuacán y por ejemplo Azcapotzalco que es un asuntamiento donde hubo una vida importante teotihuacana y hoy Chapultepec también sabemos que también tuvo una importante presencia de Teotihuacán pero esto quiere decir que todos se fueron al mismo lugar es decir todos sabían que algo bueno estaba pasando en el Valle de Teotihuacán la información estaba fluyendo y por lo tanto podían migrar porque además ahí viene un factor que vamos a platicar con mucho detenimiento el miércoles pero que es muy importante Teotihuacán recibió migrantes de todos lados y eso es una cosa rarísima los grupos étnicos usualmente buscan diferenciarse de otros grupos étnicos y entonces difícilmente conviven y los teotihuacanos desde muy el principio están recibiendo gente de todos lados de la Cuenca de México y entonces su estrategia es lo suficientemente distinta como para que en vez de ser un rechazo a las nuevas poblaciones les están diciendo venga che para acá que aquí hay de todo aquí se puede aquí hay recursos aquí hay posibilidades hay facilidades etcétera 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 y la gente tomó esa esa apreciación por eso es que hacia el año 100 este es el cerro gordo el que yo les decía este que está aquí atrás es ese gran volcanzote que existe en el valle de Teotihuacán y que está al norte de la pirámide pues hacia el año 100 de nuestra era entonces vamos a ver que los teotihuacanos van a empezar a hacer algo pues verdaderamente increíble que es van a transformar el paisaje es decir van a construir una gran ciudad y van a diseñarla como si fuera el centro del universo es decir ellos ya estaban de alguna manera convencidos como decirles alguna vez seguramente han oído algún político demagogo hablar de algo llamado el proyecto de nación que difícilmente nos lo explican es la idea de estar bien la idea de estar mejor la idea de que haya lana la idea de que haya trabajo y todo esto bueno pues este ideal que existe es básicamente lo que los teotihuacanos empezaron a construir hacia el año 100 es decir entre el 300 antes de nuestra era y el 100 de nuestra era en esos 300 400 años reciben a toda la gente local y hasta que pueden consolidar un gobierno de unas ciertas características que permite que alguien que no sabemos quién es pero alguien diga vamos a construir una ciudad así 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 porque pero teotihuacán tiene una cantidad de especificaciones muy increíbles cuando uno ve un sitio maya uno lo que ve es básicamente que los sitios se les dice con crecimiento orgánico es decir todo crece alrededor del centro de una manera como si fuera una miba crece por donde puede por donde las cañadas te lo permiten por donde hay menos vegetación etcétera etcétera es decir toda la ciudad está perfectamente bien diseñada esto no es ni puede ser algo fortuito no es que la gente lleguemos y digamos ay no si vamos a hacer todo en ángulos y vamos no 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 esto quiere decir que hacia el año 100 alguien ya estaba diseñando la ciudad y estaba organizando los espacios de una manera muy preconcebida ¿por qué? porque no se estorban por ejemplo con los grandes edificios como las pirámides o la ciudadela o el gran recinto o muchos otros de los que vamos a platicar la clase de mañana que son muy 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 específicos espacios son gigantescos ocupan áreas descomunales de terreno pero que además insisto están generando un paisaje y es un paisaje muy 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 específico mañana les va a quedar clarísima esa idea pero solamente como un adelanto pues evidentemente ustedes pueden ver que hacia el norte del valle hay un gigantesco volcán una gigantesca montaña y hacia el norte de la calzada de los muertos tienes una pirámide gigantesca que es la pirámide de la luna hay una relación ahí muy directa que ya platicaremos insisto con mucha calma el día de mañana pero esto quiere decir que ya se está construyendo o diseñando el universo con esa intención es decir por eso les decía yo el proyecto de naciones es aparentemente adueñarse de la naturaleza transformarla y convertirla en algo humano en algo tangible en algo de ellos o algo que ellos le podían vender a toda la gente que se acercaba a esta ciudad y que además durante muchos años posterior a la fundación y a este gran crecimiento va a seguir recibiendo gente y va a seguir recibiendo gente de todos lados de Mesoamérica e insisto esto es verdaderamente extraño por ejemplo ya veremos el caso muy específico de una ciudad maya que de repente recibe extranjeros que es Tikal y van a ver pues de qué manera recibir a los extranjeros en otros lugares que es bastante bastante diferente de cómo se siente Tihuacán ahora iremos también hablando un poquito más de ese tema pero es el año 100 aproximadamente el momento en el que va a explotar totalmente es decir se va ya había una enorme cantidad de gente y es aproximadamente el momento en el que vamos a cambiar de los pequeños asentamientos o sea los pequeños conjuntos ya dentro de la ciudad a reorganizarla totalmente con nuevas orientaciones nuevas leyes nuevas formas y además todos tenían que cumplir con estas leyes no hay un conjunto habitacional esté orientado un poquito diferente que el resto es decir todos cumplen con las mismas reglas todos cumplen con las mismas funciones y eso es algo insisto probablemente que no se puede ver en ningún otro asentamiento mesoamericano es algo verdaderamente espectacular de nuestra historia esta es yo aquí les pongo esta imagen que es muy muy llamativa para que me entiendan este es un conjunto llamado Ostoyahualco que es uno que Ostoyahualco significa ciudad vieja o la ciudad vieja esta es en la parte está al noreste es decir de la pirámide de la luna aproximadamente por donde está él la palabra él aquí se encuentra Ostoyahualco se cree que es la zona más vieja de la ciudad entonces también Linda Manzanilla mitad de la década de los ochentas se puso a hacer una serie de excavaciones arqueológicas para su suerte bueno no encontró lo que ella buscaba que era digamos los orígenes primigenios de Tetihuacán pero si nos quedó claro una cosa y eso es bien importante de su trabajo ella no se siente particularmente orgullosa de eso porque es vamos a decir un error sin embargo en academia no existe y en ciencia no existe exactamente la palabra error lo que sucede es que obviamente se hizo una excavación pensando que esta era la zona más vieja y que por lo tanto podría explicarnos el origen lo que encontraron es que estos conjuntos habitacionales de los que ya ahorita verán ustedes algunos otros ejemplos es decir estos conjuntos de casas pues ya estaban digamos apareciendo más o menos entre yo aquí le puse años 100 perdón pero es año 100 después de Cristo más o menos ya se van a empezar a construir todos los conjuntos de esta forma y ahí es cuando básicamente nosotros entendemos que están haciendo esta gran metrópolis esta gran ciudad todo va a estar reorganizado todo va a estar diseñado de la misma forma y esto no puede ser hecho si no hay una estructura política muy 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 fuerte detrás y es lo que nosotros también llamamos el estado el estado teotihuacano tardó mucho tiempo y gestarse tardó mucho tiempo en generar sus características específicas pero en cuanto digamos se diseñó el total de cómo se iba a armar el sitio y si alguna mente de un gran teotihuacano alrededor del año cero creemos es quien debe haber diseñado la ciudad para a partir de ese momento comenzar a construirla antes del año cero antes del año cincuenta básicamente de nuestra era no hay pirámides no hay conjuntos habitacionales todo es digamos un sitio arqueológico un poco más irregular a partir del año cincuenta a partir del año cien comienza la construcción de la pirámide de la luna y a partir de ahí se diseña absolutamente todo que es tal cual nosotros lo vamos a ver esto quiere decir que desde el año cero vamos a decir al ocaso de teotihuacán es decir cerca de 600 años 550 600 dependiendo de en qué fecha nos fijemos las casas se van a hacer igual el diseño va a ser exactamente el mismo y todos van a estar respetando las mismas leyes esto es tan impresionante como decir que nosotros estuviéramos ahorita viviendo exactamente igual que los mexicas en tiempo es decir 500 años repitiendo el mismo patrón arquitectónico repitiendo en las mismas formas es algo verdaderamente llamativo pero también quiere decir que es parte del éxito que tiene esta gran ciudad y eso es algo creo yo que vale mucho la pena resaltar porque Teotihuacán es un experimento increíblemente exitoso no conocemos otro lugar que haya hecho lo mismo que ellos pero si creemos que a partir de este sitio arqueológico se va a crear lo que nosotros tenemos o llamamos usualmente un arqueotipo todas las ciudades se van a querer parecer a esto de alguna forma por lo menos en el concepto tanto así tanto así que los mexicas mil años después de la caída de Teotihuacán vamos a decir 900 vamos a ser generosos 850 900 años los mexicas el pueblo elegido por los dioses el pueblo elegido por Huitzilopochtli el pueblo más grande de la historia de nuestra nación el que nos da nombre hoy en día como México ellos escriben en sus libros que el origen del universo es Teotihuacán de hecho empiezan sus leyendas diciendo es casi casi como bíblico ellos dicen como en la biblia dice en el principio todo era oscuridad y después se hizo la luz pues para el mundo teotihuacán para el mundo mexica la leyenda del origen del mundo es básicamente dice algo así como todo era oscuridad es decir se había terminado ya el cuarto sol había acabado la humanidad antes de la creación del mundo actual del quinto sol todo era oscuridad y los dioses se reunieron no existía nada y los dioses se reunieron en Teotihuacán es decir para los mexicas no había nada creado pero si existía Teotihuacán y es el lugar donde los dioses se reunieron a crear a los hombres por eso es que tiene ese nombre Teotihuacán básicamente está más ligado su nombre a la leyenda de los cinco siglos de los cinco soles que específicamente a la a la historia misma del propio sitio y esto es verdaderamente espectacular porque como veremos en la última clase que vamos a dar cuando hablemos un poco de legado nos vamos a dar cuenta de que el primer arqueólogo del que tenemos historia de nuestro país fue un mexica y se fue a meter a Teotihuacán y se puso a excavar en Teotihuacán a recuperar objetos como si fueran reliquias como nosotros lo hacemos para llevarlo a un museo y se las llevaba al templo mayor y las volví a enterrar en el templo mayor para decir yo soy descendiente directo de Teotihuacán es decir mi linaje está ligado con este lugar tan importante que es donde los dioses han hecho y construido la presente creación es una idea verdaderamente espectacular y que nos da un poco una idea de cómo es que el universo teotihuacano se va formando y cómo es que estas concepciones de este sitio arqueológico tanto en el mundo prehispánico como en el mundo moderno van tomando forma y consideración yo creo que por aquí podemos hacer un pequeño descanso y bueno no sé qué te parezca y si quieres pasar a las preguntitas que se han ido formulando en estos en esta primera parte claro que sí Miguel excelente tenemos comentarios y preguntas muy interesantes pues voy a comenzar a darles lectura permíteme nada más abrirlo más para poder leer un segundito cuando en un inicio pues nos hablaba de la importancia de esta zona arqueológica la cantidad de personas que ingresan en un domingo y sobre ello Carolina García Villa escribe que dice cuando di clases en un canale aquí en Morelia fuimos a Teotihuacán en domingo y a ellos les ayudó mucho que fuera gratuito porque son de bajos recursos económicos gracias arqueólogos Carolina García es muy bueno realmente que exista ese día libre por supuesto es un es un concepto extraño porque al final tiene que ver con nacionalismo le cobramos a los extranjeros pero como nosotros somos mexicanos pues la verdad pues tampoco nos afecta y si nos viene muy bien porque pensando en que la entrada a un sitio arqueológico hoy en día está en el centro de México por ejemplo de 95 pesos o 90 pesos pues una familia esposo papá, mamá y tres hijos estaríamos hablando de pues ya una buena feria más lo que te tienes que comer lo que te tienes que tomar y si te quieres comprar algún recuerdito pues ya se convirtió en un viaje de varios cientos de pesos y obviamente pues ahorrarte las entradas te viene te viene muy bien que bueno que desde Morelia han ido a darse una vuelta a Teotihuacán eso está genial si no está está excelente porque si de por sí aún así hay zonas arqueológicas a las que van pocas personas pues ahora sería sería más difícil continúa con Ivana Maldonado que escribe que al inicio mencionabas que sí había escritura y pregunta cuáles serían las evidencias del sistema de escritura en Teotihuacán correcto bueno es un poco el spoiler de la clase de mañana pero digamos la evidencia más específica y clara que tenemos es un espacio que se llama el patio de los glifos dentro del conjunto arquitectónico de la ventilla que mañana vamos a explicar incluso hay con algunas imágenes de hecho ya veo que por ahí les puede llamar la atención entonces igual todavía le puedo sumar algunas imágenes de lo que se encuentra en este patio la ventilla es un conjunto muy espectacular pero tiene un pequeño patio en el que está en el piso pintado en rojo una enorme cantidad de figuras que son sin lugar a dudas glifos es decir que están expresando conocimientos sobre la escritura algunos son muy parecidos a los apotecos pero otros son digamos un tanto cuanto más misteriosos más elaboradas las figuras y no lo tenemos totalmente resuelto esto probablemente tiene que ver con un tema que es pues vamos a decir taquillero la epigrafía maya tiene un gran cartel la gente tiene un gran interés hay miles de documentos que leer es decir estelas tinteles escaleras etcétera etcétera en el área maya hay una enorme cantidad en las esculturas una enorme cantidad de información que leer y que después ligar porque toda esta información tiene una serie de características muy especiales pero en el caso del mundo tetihuacano básicamente tenemos ese tipo de evidencias y dos o tres ejemplos por ahí perdidos en la zona arqueológica por lo tanto se cree básicamente o por eso se cree que sí hay un sistema de escritura pero no hay ningún interés en representarlo no hay ningún interés en poderlo popularizar vamos a decir ya deja tú que sea un nivel de público iletrado que tenga la ciudad sino básicamente hay una estrategia específica que indica mejor no presentar este formato que es muy opuesto a lo que vamos a encontrar en otros momentos por ejemplo los grandes imperios por ejemplo Roma o los aztecas utilizaban una lengua en específico para poderse comunicar con todos para poder escribir un mismo sistema numérico en Roma se utilizaba el latín y los mexicas utilizaban el náhuatl y entonces forzaban a que todos sus dominados hablaran náhuatl para poderse entender y poderles extraer los recursos pero en el caso de Teotihuacán pareciera ser que la estrategia es totalmente a la inversa no queremos mostrar que sabemos escribir ¿por qué? creo yo que lo vamos a resolver con mucha claridad el día miércoles con la clase de quien gobierna pero si tú escribes en un idioma excluyes a todos aquellos que no hablan el idioma y en Teotihuacán vive gente de muchos lugares eso al final de esta misma clase lo vamos a ver rápidamente pero vive gente de muchos lugares y están digamos amalgamando a toda esta gente para crear lo que entenderíamos como la cultura teotihuacana o lo que entendemos como cultura teotihuacana pero ahí se excluye la escritura a pesar de que insisto sabemos que se conocía y se dominaba en esos momentos muchas gracias también de Iván Maldonado tenemos la siguiente pregunta que si hay evidencia de la planeación de la ciudad es decir como sabían como debería lucir terminada ya que quien inició la construcción nunca la vio terminada claro claro bueno esto básicamente es una es una idea o un concepto basado en lo que hemos podido excavar es decir cerca o abajo de la plaza de la luna por ejemplo la plaza que está abajo de la pirámide de la luna eso se ha escuevado varias veces no hay conjuntos habitacionales es decir en ese lugar no reubicaron a nadie entonces lo que creemos y lo mismo pasó en la pirámide de la luna y un poco parecido aunque hay un poco de evidencia más contrastante en la ciudadela y los otros grandes edificios pero todo pareciera indicar que es un plan digamos que hemos organizado desde el principio porque la ciudad va a tener un punto de origen es decir un punto cero de construcción es un punto muy específico donde se encuentra el final de la ciudadela o la parte norte de la ciudadela y del gran conjunto y el cruce con el río San Juan pare todo día da la impresión de que la ciudad se diseñó a partir de ese punto es decir físicamente se colocaron en ese lugar se trazó la calzada la calzada de los muertos por ejemplo no tiene variabilidad no tiene desviación la gran mayoría de los edificios no tienen correcciones por ejemplo si tú vas a Tical o vas a Huachatún o algunos otros sitios mayas puedes ver que las subestructuras de algunos edificios están giradas un poquito quiere decir que hay una corrección arquitectónica en cuanto a las direcciones en cuanto a los espacios muy específicos y de esa manera uno se da cuenta de que puede haber una planeación muy específica pero no no hay una digamos propiamente no hay algo que nos indique como una maqueta o como un plano general que nos indique que esto está sucediendo sino más bien lo que nos está indicando es que en un momento específico se comenzó a hacer la construcción y se tomó todo de golpe es decir se empezó a diseñar todo de golpe para que la zona central quedara muy digamos muy firme alrededor de la calzada de los muertos y hacia afuera se fueran construyendo las casas hacia afuera de la calzada de los muertos básicamente no vamos a encontrar edificios extraños edificios grandes edificios de gobierno lo que vamos a encontrar son casas 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 es decir van creciendo en todas las direcciones pero ya conforme vamos a entender conforme va llegando la gente a la ciudad pero una evidencia específica de esa planeación no es una idea que nosotros tenemos sería muy difícil haber primero habitado la zona y después reubicarla probablemente lo más posible es que haya sucedido de otra manera que se haya planeado y que a partir de la planeación se haya construido pero nos podríamos llevar a alguna sorpresa todavía muy bien muchas gracias Roberto Quirar te pregunta ¿cuál es el nombre del barrio último que vimos donde nace una metrópoli? este se llama Ostoyahualco con Z Ostoyahualco y es el conjunto que se excavó a mitad de la década de los ochentas por la Universidad Nacional Autónoma de México y Linda Manzanilla que es la investigadora digamos que más tiempo ha dedicado lleva básicamente cerca de 50 años dedicados a la investigación y excavación de Teotihuacán gracias me voy rápidamente con las siguientes ya les anoté ahí el nombre de Ostoyahualco ah perfecto gracias para servirte Aldo Rivera ¿qué ejemplos hay de artefactos llevados a Templo Mayor por el primer arqueólogo mexica? ah bueno básicamente los veremos en la última clase pero hay un vaso anaranjado delgado llamamos el vaso 9 chic que es una pieza pues muy interesante que es un vaso totalmente anaranjado delgado ya lo veremos es una cerámica específica de este periodo y que fue encontrado en una ofrenda del Templo Mayor de Tenochtitlan en las excavaciones más o menos de 1978 también hay una máscara teotihuacana pero no solo de los teotihuacanos también hay una máscara olmeca ejemplo y también hay numerosos figurillas que provienen de la zona de Mezcala en Guerrero de los cuales últimamente hay habido unos hallazgos muy interesantes por parte de mis compañeros del equipo del Templo Mayor que son digamos conjuntos de figurillas muy interesantes que todas son específicamente se creen elaboradas en Guerrero y traídas al centro de México por lo tanto a los mexicas eran digamos anticuarios vamos a decir coleccionistas así es y aparte bueno es que Tatihuacán siempre me ha parecido a mí como como Nueva York con el barrio chino y bueno pues aquí había barrios aztecos zapotecos y de muchas otras culturas y justo sobre eso pues Fabián Vázquez escribe también llegaron otras grandes culturas como los zapotecos de Oaxaca por supuesto ya lo veremos con más calma en la clase del miércoles de quien gobierna porque eso es algo verdaderamente más inusual de todo lo inusual es decir no solo hay extranjeros sino además los extranjeros traen sus propios estilos yo voy a mostrarles hacia el final de la clase hoy unos cuantos ejemplos para que vean con muchísima claridad qué es lo que están haciendo y por qué estamos viendo estas cosas tan extrañas en Tatihuacán pero es una como decimos y bien me acaba de decir Ivonne yo uso siempre ese ejemplo Tatihuacán es básicamente Nueva York es decir es una ciudad abierta y que dice todo es bien recibido ¿por qué? porque justamente el valor de esa diversidad genera un potencial muy importante para todo el conjunto de la sociedad es decir puedes comerciar en muchos lugares tienes influencias de muchos lugares y entonces la sociedad se enriquece en diferencia de lo que muchas otras culturas pensaban que son más cerradas y que usualmente no permiten que los extranjeros sean visibles y que usualmente los extranjeros son incluso cautivos muchas gracias son dos preguntitas más Gerardo si es verdad Gerardo leí una antes pero aquí estoy al pendiente de todas sus dudas pregunta si las estructuras tienen las mismas formas si hay cambio de estilo u ornamentación entre las diferentes etapas constructivas básicamente no desde más sobre menos el año cien de nuestra era en adelante todo es igualito salvo un caso muy particular que es ustedes ya lo deben haber recordado el caso de la templo de la serpiente emplumada es un edificio con una iconografía riquísima mañana la vamos a revisar pero que hacia el año cuatrocientos más o menos de nuestra era se le colocó un edificio enfrente la plataforma dosada y lo tapó completamente y entonces hace que toda la arquitectura teotihuacana sea extremadamente parecida pero además extremadamente anónima es decir bloquearon la imagen más vamos a decir barroca de todo Teotihuacán todo el edificio más complejo lo taparon pero si tú caminas por el resto te costaría trabajo decir en qué lugar estás específicamente porque la arquitectura es exactamente igual no hay cambios no hay una diferenciación y esto también es extraño piensen bueno es un ejemplo tal vez no es el mejor pero en el mundo moderno en los últimos ciento veinte años hemos cambiado de estilo arquitectónico de construir casas cinco o seis veces ¿por qué? pues porque nos vamos adaptando a los nuevos materiales a las modas de otros lugares etcétera etcétera es muy extraño ver que todos hagan todo igualito y además durante cinco siglos aproximadamente quiere decir que hay alguien detrás marcándoles el paso muy de cerca con este tema aunque como veremos también más adelante por un lado las reglas son muy rígidas pero por el otro lado evidentemente la gente en la casa hacemos lo que nos da la gana y ya lo veremos eso con con mucha particularidad porque hay gente de todos lados y la gente es como nosotros cuando vamos de migrantes a Estados Unidos pues podemos ser lo que sea pero necesitamos tortilla chile etcétera etcétera porque es parte de nuestra idiosincrasia alimenticia y quitarte particularmente por ejemplo eso es bien complicado bien 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 complicado entonces tú tienes que encontrar cómo buscarle cómo construyes la casa bueno como te dicen pero cómo la vives por dentro ese es otro cuento muy interesante respuesta me encantó cuando nos vamos se va alguien como un migrante sí no lo puedes soltar tu cultura eso va a ir contigo te va a seguir siempre y va a haber evidencias de ello exacto cerramos con la última pregunta para irnos a receso es de Fabián Vázquez y pregunta si es cierto que el diseño de la ciudad refleja al cosmos no necesariamente sino más bien lo que va a hacer es una apropiación del cosmos hoy lo voy a platicar justamente digamos con lo que vamos a regresar del descanso pero el día de mañana lo voy a explicar con muchísimo detalle que es por qué nos damos cuenta porque yo me atrevo a decir que estos hombres están copiando la naturaleza y atrayéndola y haciendo la propia que es digamos el modelo que existe y lo van a ver con mucha mucha claridad en un momentito ahorita que regresemos así que me voy a aguantar un momentito la respuesta pero lo que se está haciendo es una apropiación de la naturaleza que es un fenómeno muy humano que es tomar los detalles que uno observa y atraerlos hacia tus lugares que construyes y ahorita van a ver cómo es que esto se observa con mucha claridad en la zona arqueológica de Teotihuacán excelente pues muchísimas gracias ha sido pues muy muy interesante este arranque sobre sobre Teotihuacán ¿no? porque todo este panorama de pronto pues nos hace repensar tantas cosas o irlas conociendo ¿no? pero bueno pues vamos a hacer una pausa vamos a tener 20 minutos de receso son las 8.07 volvemos 8.27 pues para seguir aprendiendo más y más acerca de Teotihuacán muchas gracias nuevamente Miguel y gracias a todos por ser parte de este curso pausa la grabación y volvemos 8.27 muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra primera sesión sobre Teotihuacán con el arqueólogo maestro Miguel Ángel Báez Pérez gracias Miguel adelante muchas gracias Iván pues pues bueno como ya hemos platicado hasta ahorita pues hemos llegado a un proceso un poco muy ordenado tal vez probablemente insisto nosotros somos los que nos faltan las herramientas como en algunas de sus preguntas que nos hacían al final de la clase de la primera parte de la clase todavía nos faltan muchas herramientas como para poder investigar totalmente toda la complejidad de lo que ya sabemos de Teotihuacán sin embargo como preguntaron por ahí en la última clase hay cosas que ya vamos teniendo con una increíble certeza y eso es algo que creo yo que es muy muy interesante de poder entender y nosotros lo llamamos básicamente la apropiación del paisaje y este es un fenómeno que sucede pues en general de manera simbólica por ejemplo el templo mayor por ponerles un ejemplo la pirámide del templo mayor es considerada por los especialistas digamos entendemos hoy en día que la pirámide del templo mayor es básicamente una representación de un cerro sagrado y que básicamente hay una adoración por parte de los pueblos indígenas por los cerros y las cuevas ¿por qué? porque prácticamente todo lo que mitológicamente pasaba todos los accesos hacia diferentes planos de la humanidad diferentes contactos con los dioses etcétera etcétera pues suceden a través de dos lugares básicamente la cueva hacia abajo y la montaña hacia arriba y este digamos es una especie de dualidad que tenemos muy claramente marcada en todos los sitios mesoamericanos sin embargo hay lecturas digamos cuando uno ve el edificio del templo mayor pues básicamente es un edificio monumental que bueno totalmente destruido prácticamente destruido en casi todas sus partes hoy en día pero lo interesante es poder observar que justamente en su creencia los mexicas recrearon el cerro en el que había nacido Huitzilopochtli es decir el Coatepec y por eso tiene serpientes por ejemplo saliendo de las escaleras o de algunos de los costados del edificio porque Coatepec significa cerro de las serpientes y en casi todas las representaciones que tenemos de los códices pues podemos ver como justamente hay serpientes que están alrededor o dentro de una gran montaña sin embargo esta es una manera vamos a decir poética de apropiarse del paisaje es un paisaje ritual y uno puede incluso los mexicas se daban el lujo incluso de modificarlos la mitología para poderla hacer a su forma y entendimiento del universo ¿por qué? pues porque tenían unas condiciones políticos sociales muy importantes al momento de la aparición de los mexicas en el siglo XV de nuestra era sin embargo hay otras formas que son mucho más evidentes las cuevas u otros espacios que llamarían los antropólogos espacios liminales ¿no? espacios donde suceden cosas extrañas espacios donde entramos en contacto con los dioses o con las fuerzas de la naturaleza y sin embargo yo aquí les pongo una imagen les he dejado digamos estoy platicando un poquito alrededor pero la imagen creo que habla más que mil palabras esta es la pirámide del sol vista desde la pirámide de la luna y lo interesante que quiero que ustedes vean es el perfil pero de la montaña que está atrás es decir de la sierra de Patlachique que se encuentra al sur del sitio arqueológico cuando uno está aquí abajo cuando uno está en la plaza y ve estas dos masas hay un perfil bastante parecido entre la pirámide y la montaña que se encuentra atrás y de hecho si uno entra muy temprano o muy tarde desde el atardecer o al anochecer al sitio arqueológico y observa y tiene esta visualización pues se va a dar cuenta de que hay un momento digamos cuando las sombras ya son muy fuertes hay un momento en el que tú no distingues exactamente cuál es la pirámide y cuál es la montaña que se encuentra en el horizonte y esto es una manera muy directa y muy simbólica de meter este perfil orográfico estas montañas dentro del sitio si uno viera lo distinto lo vamos a ver mañana con mucha más claridad pero si uno voltea hacia la pirámide de la luna vería exactamente lo mismo que es lo que platicábamos el cerro gordo atrás al norte de la ciudad se come totalmente a la pirámide pero cuando uno entra por la puerta uno ya veremos la imagen mañana cuando uno entra por la puerta uno se ve claramente la pirámide y atrás la montaña es muy claro pero cuando uno va avanzando 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 por la calzada de los muertos y llega al pie de la pirámide de la luna la montaña atrás desaparece la pirámide es tan grande que tapa completamente la visual no hay montaña atrás y entonces esto es una forma por eso la pregunta al final de la serie de preguntas que teníamos al principio hace un ratito es justamente cómo sabemos que se están apropiando del paisaje porque estas no son casualidades la pirámide de la luna está perfectamente orientada con esta montaña y el diseño de la pirámide del sol también está diseñado para ser simil con las montañas que se encuentran atrás si ustedes notan y van algún día a la zona se van a dar cuenta que hacia este lado hacia el este hacia la derecha de la fotografía básicamente desaparecen las montañas porque hacia allá atrás estaba el lago ahí no hay monumentos grandes ahí no hay monumentos que impidan la visual o que hagan algún otro tipo de juego es decir están representando dos cerros de una manera muy específica con las pirámides el cerro gordo y la sierra de patlachique que se encuentra atrás insisto mañana lo vamos a ver con muchísimo más detenimiento pero esto significa que ellos se están apropiando del paisaje están haciendo que el lugar natural la montaña se funda de alguna manera con la construcción humana esto es un efecto visual y son efectos visuales pero estos son fundamentalmente importantes piensen por ejemplo como el que acaba de suceder en Chichen Itza y en otros sitios arqueológicos con el equinoccio de primavera donde pues podemos ver como arquitectónicamente se funde el sol con la piedra en algo que para muchas personas pues pareciera ser un evento mágico pero que pues para los que nos dedicamos a esto podemos explicarlo a través de una serie de complejos cálculos geométricos y obviamente la observación de la posición del sol durante todo el año lo cual es pues muy importante para todas las culturas y que lo podemos ver en cerros sitios arqueológicos y en muchos otros lugares el mesoamericano se la pasaba viendo su panorama viendo su horizonte y entonces calculando por ejemplo el paso del sol para saber cuando toca sembrar cuando toca recoger cuando ya viene el final del ciclo etcétera 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 es como mirar el reloj solo que obviamente nosotros ya no hacemos todo este tipo de observaciones porque ya son de alguna manera tecnología obsoleta llamaríamos de alguna manera tienes un reloj en tu teléfono en todos lados tienes acceso a este tipo de información sabes la hora no necesitas ver el sol y la orientación te la puede dar incluso tu propio teléfono pero además la alineación con estos monumentos y de estos monumentos con los con los con los perfiles orográficos que tenemos en la parte trasera y en la parte norte del sitio arqueológico pues son muy espectaculares pero requieren mucha observación y una serie de conocimientos bastante elevados que hoy en día los podría explicar con mucha sencillez probablemente un topógrafo pero que para los que no nos dedicamos a ese tipo de tareas pues es una construcción un tanto cuanto más compleja pero a esto nos referíamos cuando decimos ellos ya están de alguna manera a partir de esa explosión urbana lo que va a haber es muchísima gente en Totihuacán y una modificación totalmente de la forma en la que están haciendo todo por eso decíamos la ciudad está diseñada de esta manera porque está hecha para que estos juegos sucedan si uno cambiara la orientación de la calzada de los muertos pues tal vez podría funcionar pero no necesariamente sería tan precisa como la que podemos ver y esto pues obviamente nos hace entender que los arquitectos los ingenieros mesoamericanos en caso de los de Totihuacán pues obviamente seguían estas leyes no escritas porque en ningún lado las hemos visto de la observación del sol y cómo proyectar a partir de un punto específico que debe ser la base de la pirámide de la luna cómo proyectar todo el resto piensen ustedes mañana lo van a ver con mucha facilidad la avenida la calzada de los muertos es larguísima mide más de 3 kilómetros de largo solamente conocemos uno y medio que es el que pueden ustedes visitar pero la calzada de los muertos está diseñada para que todo el mundo acceda a ella y la pirámide de la luna está diseñada para cerrar ese acceso es decir no hay entrada al norte sino hay entrada todos tendrían que entrar por el sur y de alguna manera peregrinar por la calzada de los muertos para poder acceder a la pirámide de la luna es un juego muy muy interesante pero tiene que ver evidentemente con las montañas la otra no encontré una muy buena foto pero bueno es solamente para para identificarles qué otras cosas van a estar sucediendo que nosotros identificamos como tareas propias de un estado tareas propias de una organización social mucho más compleja pues por ejemplo la canalización del río San Juan el río San Juan de manera natural corre al oeste del sitio arqueológico pero en algún momento cercano al año 50 de nuestra era deciden los gobernantes teotihuacanos o las personas a cargo deciden desviar el río y lo que cuando nosotros estamos en la zona arqueológica llamamos el río San Juan propiamente es el canal San Juan es una desviación humana del río para meter agua a la ciudad si ustedes se acuerdan yo les dije al principio de la clase hace un rato la zona del valle de Teotihuacán es la más chafa si uno tuviera que decir en donde no te quieres asentar en el valle de México el punto tal vez número uno hubiera sido el valle de Teotihuacán es muy árido y le falta agua sin embargo aprovecharon los pocos canales los pocas la poca presencia de agua constante como el río San Juan y entonces la canalizaron hacia el interior de la ciudad el río cruza al norte exactamente de la ciudadela esta es otra imagen clarísima de que esto está diseñado de una manera previa y no necesariamente al momento la esquina la forman el río y la ciudadela y el otro edificio que está enfrente que lo haremos mañana que es el gran complejo que es un edificio mucho más grande que la ciudadela por lo tanto vamos a ver estas obras de infraestructura así como las que vemos hoy en día construir el Tren Maya construir carreteras pues requieren de una enorme cantidad de personas chambeando y para que esas personas chambeen en construir los canales o construir las pirámides como en este caso pues lo que tú vas a necesitar es evidentemente proveerlos de papa es decir alimentarlos y de alguna manera esa es la parte complicada de entender tenerlos contentos todo el día subiendo piedras para construir las pirámides que esto es algo más complejo que se ha investigado en otras partes del mundo por ejemplo el caso de Egipto se pensaba que la construcción de las grandes pirámides era un acto de tiranía del faraón es decir que llamaban a sus esclavos y ponían a los esclavos a tallar piedra y subir cientos de miles de bloques de piedra gigantescos a la pirámide de Keops de Kefreno de Miquerinos en Giza sin embargo un hallazgo arqueológico en los últimos si no mal recuerdo hace unos 20 25 años es un pequeño cementerio muy cercano a las pirámides de Egipto a las pirámides de Giza y una de las lápidas una de las tumbas no son tumbas más bien son propiamente enterramientos uno de estos enterramientos resultó ser el de un capataz es decir de una persona encargada de una cuadrilla de personas de construcción de la pirámide y lo más increíble es que había una inscripción del faraón mismo agradeciendo a ese trabajador su dedicación en la construcción de la pirámide eso entonces nos tira la idea de que es una forma despotista de construir quiere decir que lo hacían por las buenas y eso es lo que nosotros tendríamos que investigar de otra forma porque no lo sabemos cómo convences a alguien por las buenas de todo el día estar subiendo tierra a una pirámide es algo complicado por ejemplo la pirámide del sol mañana lo veremos tiene más de un millón de metros cúbicos de tierra un metro cúbico para cargarlo el número de personas nos llevaría cerca de 100 personas o 150 personas o tal vez más para poder cargar un metro cúbico es decir hacer un viaje de tierra que ubique un metro cúbico pues la pirámide del sol tiene un millón de metros cúbicos y se hizo más o menos de volada es decir en menos de 50 años a diferencia de la pirámide de la luna ya lo veremos mañana que tiene subetapas es decir que se construyó y se reconstruyó y se reconstruyó y se reconstruyó qué quiere decir que aquí ya hay un sistema económico que aguanta que un montón de personas se dediquen a la construcción de grandes monumentos al diseño de la ciudad y en mantener estos órdenes evidentemente porque esa es también una tarea titánica y entonces eso es lo que nosotros entendemos como un cambio total eso no lo puede hacer tu familia eso no lo podemos hacer yo y mis primos organizarnos para convencer a 20 mil personas de subir tierra a un lugar imposible tendríamos que poner una cantidad de dinero brutal para convencer a la gente es decir pagar el trabajo en este caso nosotros no estaríamos pensando en eso sino más bien en la solidaridad social o grupal es decir lo están haciendo de alguna manera por aportar a la construcción y evidentemente tiene que haber algún tipo de beneficio si algo nos han enseñado los momentos políticos dentro de la historia es que gratis naranjas o sea a nosotros nos tienen que dar algo para poder participar de este tipo de aventuras por lo tanto pensaríamos que lo básico es alimentarlos pero seguramente que hay otro tipo de prebendas para todas las personas que construyeron esta ciudad en diferentes momentos porque el plan es bastante grande y se hicieron diferentes edificios en diferentes momentos como insisto platicaremos mañana el punto es nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos llegando a un pico porque ya no solo estamos unificando criterios sino ahora estamos haciendo obras de megalomanía cosas que son fuera de lo normal la pirámide de Teotihuacán 1665 metros de altura es un edificio notablemente más alto que cualquier otra cosa que se había construido en cualquier momento en el valle de México es decir quien lo encargó si tenía conocimiento pidió literalmente que le construyeran el edificio más grande jamás construido por el ser humano en alguna región cercana y eso sí es digamos una historia digna de contarse pero insisto no tenemos claridad exactamente de cómo fue el proceso ¿por qué? porque como ya vimos hay una intención de no escribir no hablar de los grandes monumentos si esto estuviera en el área maya abajito de la pirámide habría una estela que diría este edificio fue construido por el señor tal, 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 tal en los años tal, 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 tal él era el hijo de quién sabe quién y su mamá era quién sabe quién de la familia bla, bla o sea es decir toda la explicación de todo sin embargo estos como decíamos hace un rato no les da la gana escribir quién hace las cosas es decir más bien el ímpetu es por el anonimato y eso es algo o sea si todo lo que les he dicho les parece raro bueno eso es todavía más raro ¿por qué? porque los sistemas políticos hoy en día estamos en campañas políticas es mucho más evidente la gente quiere hacer perdurar su nombre y en el caso de los tatihuacanos lo que están haciendo es borrar todas las evidencias de su presencia pero al mismo tiempo están haciendo cosas que tienen impacto en toda la población por ejemplo la construcción de estas grandes plazas esta es la plaza de la luna otra gran plaza por ejemplo mañana veremos es la de la ciudadela pero en este espacio que ustedes están viendo podríamos meter al mismo tiempo unas 60 70 mil personas al mismo tiempo es decir un tercio de la población total de Teotihuacán podría estar en ese en un mismo instante en una plaza como esta en la de la ciudadela todavía más uno de cada dos habitantes de la ciudad podría estar al mismo tiempo oyendo el mensaje que sea que para eso funcionan estos altares están al centro este es digamos el escenario donde suceden las cosas es una plataforma elevada más o menos mide unos 2 metros de altura y a partir es decir la plaza se ve muy grande es más grande por ejemplo que una una cancha de fútbol soccer sin embargo si tú pones la acción aquí en medio pues está mucho más cerca de todos pues piensen en un concierto de verlo todos enfrente pues el que está hasta atrás es el que menos ve y ve cada vez más chiquito a su estrella de querida sin embargo en este caso al poner tú el escenario al centro pues entonces toda la gente que puede estar en este lugar se entera de que pasa tiene cercanía y entonces además seguramente lo puede transmitir a otras personas que es parte de lo que se busca pero esto está totalmente diseñado pensando en que ya se requería parte del sistema político social y religioso teotihuacano era juntar a la tropa en algún momento ¿para qué? fiestas religiosas fiestas calendáricas fiestas políticas pero juntarnos es decir construir los espacios y crear la infraestructura necesaria para meter a la mayor cantidad de gente posible y esto es algo también significativo porque estas plazas son específicamente plazas esto es como hablar del zócalo es un lugar de reunión es un lugar donde pasan muchas cosas son espacios abiertos si ustedes se dan cuenta no hay ninguna limitante con la calzada de los muertos ni con otras regiones de la ciudad por lo tanto es un lugar de fácil acceso sin embargo se activa de una manera especial cuando hay algún evento cuando hay algún evento religioso alguna letanía algún rezo alguna cosa por el estilo todo sucede aquí arriba y toda la gente tiene que verlo y puede verlo y esa es una cualidad bastante notable dentro del cetivocal la existencia de plazas pues es algo muy normal en los sitios arqueológicos pero la dimensión de las plazas explica muchas cosas por ejemplo Montalbán es otro lugar con una gran plaza pero no se parece el tamaño bueno es un poco más larga y tiene digamos una funcionalidad diferente tiene edificios en medio pero esto es digamos un espacio abierto específicamente diseñado para que quien gobierra sea quien sea se comunique con la población y la comunicación es directa es como si nosotros fuéramos al teatro como si nosotros viéramos la película en vivo es decir bueno con teatro obviamente pero a lo que voy es imaginen que nosotros fuéramos super fans de las personas o de las actividades que se desarrollan aquí arriba pues estaríamos vueltos locos volteando a ver porque lo tienes además super cerca es una es una estrategia también muy interesante de hacer política y de mantener a la población cercana de otra manera pues es muy difícil pensar que la población o que esta infraestructura tan grande funcionara sin la presencia de este público para eso se diseñan estas plazas y hay muchas en la ciudad que seguramente cumplía con diferentes espacios y diferentes temas como además entendemos que hay un gran éxito bueno mañana con calma lo vamos a platicar pero esto que ustedes ven es un mapa llamado el mapa Milón o el mapa de René Milón René Milón es un investigador que vino a México en la década de los 70's y como así como decíamos del otro arqueólogo llamado William Sanders que caminó por el Valle de México y registró los sitios arqueológicos existentes pues René Milón y su equipo de la Universidad de Rochester en Nueva York hicieron un recorrido de superficie extremadamente puntual por todo el Valle de Teotihuacán y lo que encontraron es esta retícula que ustedes pueden ver obviamente cada cuadrito equivale a 500 metros por 500 metros y este es un documento que para los arqueólogos es tal vez la imagen más conocida de Teotihuacán ¿por qué? porque todos los que hemos trabajado Teotihuacán ya trabajamos a partir de este mapa que se hizo y entonces ya uno digamos dependiendo de dónde vaya a ir a excavar pues se ubica en su retícula y entonces esto ya te explica varias cosas referente a la historia del propio sitio pero lo que estamos viendo es uno de los asentamientos más grandes del mundo hacia el año 300 que significa que tiene más de 22 kilómetros y medio cuadrados de extensión es decir es un monstruo de ciudad y que probablemente tendría unos 200 o 250 mil personas habitando al mismo tiempo esto es el equivalente a más o menos por darles un ejemplo las casi tres veces la nueva capacidad que tiene el Estadio Azteca es decir bueno el Estadio Azteca antes tenía 110 mil personas ahora lo han reducido a unos 80 mil personas para diferentes eventos pero básicamente estaríamos hablando de que unas 200 240 mil personas podrían estar viviendo en este lugar ¿cómo hacemos el cálculo? eso es interesante ustedes ven en cada uno de estos cuadritos de 500 metros que hay otros cuadritos dentro unas zonas son muy densas y otras son menos densas bueno mañana con calma lo vamos a ver pero cada cuadrito es lo que nosotros llamamos un conjunto doméstico o un conjunto habitacional es decir cada conjunto de estos mide unos 60 por 60 metros 60 por 80 metros ahorita van a ver un par de ejemplos pero básicamente quiere decir que todos están viviendo en pequeños cuadritos y que adentro de cada de cada uno de esos cuadros hay aproximadamente tres o cuatro o hasta cinco conjuntos departamentales es decir es como si fuera una vecindad muy bien organizada pero estaríamos encontrando hasta cinco familias viviendo al mismo tiempo es decir podríamos hablar de que cada conjunto habitacional podría tener unas 100 120 personas viviendo si hemos encontrado dos mil conjuntos habitacionales y cada uno tiene una capacidad de unas 120 personas quiere decir que podríamos estar hablando de unas 240 mil personas en total en toda la urbe esto es una cantidad enorme de personas pero vean ustedes también por qué nos sirve el mapa esta línea que ven ustedes aquí un poco irregular por ejemplo es el río San Juan y el río San Juan aquí hace una diagonal muy fuerte y es el punto donde se canalizó hoy prácticamente se encuentra seco cuando uno pasa por ahí en la zona arqueológica huele horrible hay agua muy estancada hay diferente tipo de plantas es decir es una zona poco salubre y de la cual pues en algún momento nos vamos a tener que hacer cargo porque es un verdadero desastre cada que uno pasa por ahí en la zona arqueológica pero ustedes aquí se pueden dar cuenta como el río cruza muy cerca de estos dos grandes cuadros que son la ciudadela y el gran recinto esto sería el centro de la ciudad digamos el centro el mero centro de la ciudad y de ahí probablemente se estaría dividiendo la ciudad en diferentes regiones algunos le llaman barrio hay diferentes ideas ya las platicaremos en su momento pero entonces este mapa nos indica que hay cerca de 240 mil personas y más de 22 kilómetros cuadrados esto por ejemplo 22 kilómetros cuadrados estamos hablando de que es más grande que el centro histórico es decir todo el primer cuadro y incluso más que el centro de la ciudad de México es decir es un área gigantesca para una ciudad y sobre todo una ciudad en ese momento solo competiría en su momento con algunas ciudades de la India o de China en su tamaño se habla de que en ese momento ya existiría en China algunas ciudades con medio millón de habitantes esto es bueno son cálculos muy específicos pero el punto que nosotros vemos es que Teotihuacán es una ciudad exitosa se construye se construye crece 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 lo cual quiere decir evidentemente que cada momento cada etapa cada fase está cada vez haciéndose más grande y más potente por lo tanto nosotros entendemos que ya estaríamos llegando a su pico y el pico aproximadamente fue hacia el año 400 ahora como como llega una sociedad y como como alcanza este pico una sociedad pues evidentemente se tiene que controlar una enorme cantidad de recursos y esta es una idea fabulosa porque entonces nos vamos a encontrar nosotros con un material padrísimo que es la obsidiana la obsidiana es un vidrio volcánico es digamos tiene más o menos la misma estructura aunque ustedes no lo crean que el basalto en cuanto a su composición química la gran gran diferencia es que la obsidiana es una piedra volcánica que se enfrió de volada de volada es decir que en algún momento por ponerles un ejemplo explotó un volcán cerca de un río por ponerles un ejemplo y el río es de no es constante es decir es bueno un arroyo vamos a decir entonces en el momento en el que el arroyo se comienza a llenar de agua y esta agua choca con el con el material volcánico el material volcánico se enfría de volada y ese enfriamiento hace que todas las burbujas se chupen para afuera es decir expulse todo el aire expulse todos los gases y se solidifica creando un cristal la obsidiana es un cristal propiamente es un vidrio volcánico y esto lo hace que tenga unas características muy 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 importantes ¿por qué? porque esto es básicamente el objeto de corte propiamente típico de todas las culturas junto con el silex de todas las culturas mesoamericanas todas las culturas utilizaron prácticamente todas utilizaron obsidiana sin embargo lo interesante es comprender que la obsidiana solamente puede ser encontrada en ambientes muy específicos relacionados con vulcanismo y entonces resulta que al norte de el valle de Teotihuacán se encuentran dos fuentes muy específicas de obsidiana y las dos son claramente identificables está la obsidiana verde de Otumba perdón gris de Otumba y la obsidiana verde de la sierra de las Navajas que son estas zonas se encuentran aquí arriba de la I aquí dice Otumba muy cerca de Teotihuacán a unos cuantos kilómetros y estas son digamos la obsidiana es un marcador muy específico de los materiales ¿por qué? porque la obsidiana tiene colores muy particulares y una composición química única entonces uno donde se encuentra obsidiana le puedes hacer un estudio de colores digamos de observaciones el más fácil y entonces cuando tú te encuentras obsidiana verde en cualquier lugar de México en general hay una altísima una altísima posibilidad de que esa obsidiana provenga de la sierra de las Navajas en el norte de Teotihuacán ¿por qué? porque la obsidiana verde es mucho más rara que la obsidiana gris la obsidiana que por ejemplo se produce en estos lugares que están cerca del sitio arqueológico de Cantona que se llama Zaragoza o Llameles es una obsidiana que puede ser identificada los expertos la pueden identificar a simple vista pero que es gris y entonces pues se hacen una especie de pruebas muy sencillas para determinar de dónde pueden provenir y obviamente pues donde nosotros encontramos presencia de la cerámica verde de la Sierra de las Navajas y cerámica gris Teotumba pues es donde básicamente vamos a encontrar presencia teotihuacana es decir vamos además de encontrar la obsidiana encontrar por ejemplo pedazos de cerámica que son netamente teotihuacanos uno de los más específicos probablemente es el anaranjado delgado que se produce con un banco de cerámica muy especial probado químicamente que está aquí en el sur de Puebla en una región que se conoce se conocerá después como Chocho Popoloca San Juan Ixcaquíxla es el pueblo más cercano donde ahora han habido unos hallazgos muy interesantes de unas tumbas pero es una región digamos muy particular y tiene unos bancos de arcilla naranja muy específicos y ahora sabemos que los teotihuacanos viajaban para recuperar y comprar o cambiar materiales arqueológicos hasta esta región con esta gente y ellos dejaban obsidiana y se llevaban grandes cantidades de cerámica y nosotros básicamente donde encontramos cerámica anaranjado delgado en el periodo clásico quiere decir que ese sitio tiene una relación directa con Teotihuacán y eso es digamos muy interesante porque lo utilizamos como un indicador muy 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 claro por lo tanto entonces Teotihuacán va no sólo a crecer como una gran ciudad sino además a crecer como una gran potencia económica en otras regiones particularmente Morelos de donde se proviene el algodón todo el valle de Puebla Tlaxcala básicamente es una zona donde hay materiales arqueológicos teotihuacanos pocos sitios arqueológicos pocas construcciones pero mucha presencia de material lo cual pues es básicamente un similar y una ruta que ya también hablaremos más adelante que tiene que ver con la costa del golfo y que es una ruta que fue muy utilizada por ejemplo nosotros la sabemos o sabemos que era muy frecuente el consumo de bienes de la región de la costa porque encontramos por ejemplo muchos huesos de pez y esos peces cuando los mandamos a identificar con un biólogo pues nos da las especies y nos resulta que es un pez que solamente vive en el océano atlántico es decir en el golfo de México por lo tanto proviene del oriente de México en Teotihuacán básicamente ya lo veremos más adelante pero su relación es hacia el occidente hacia donde más llegó por ejemplo fue Michoacán y algunas regiones de Guerrero pero por ejemplo no tenemos conocimiento de que han llegado hasta la costa de Guerrero o de Michoacán los teotihuacanos y el punto también con el que hay una importante relación será obviamente Monte Albán incluso hay una serie de historias que ya veremos ahí más adelante de relaciones políticas muy importantes entre Teotihuacán y Monte Albán por lo tanto lo que estamos viendo y lo evidente es que hay un nuevo orden es decir hacia el año cincuenta cien de nuestra era el gobierno se puso más estricto y entonces comenzó a poner una serie de limitantes muy específicas particularmente visibles en la forma en la que están construidas las casas como les decía yo hace un momento los dos mil conjuntos habitacionales teotihuacanos básicamente todos se parecen es decir ninguno es igual a otro pero todos tienen la misma distribución por ejemplo grandes plazas al centro con edificios a los lados solamente en tres de los lados es decir templos por decirlo de alguna manera que usualmente tienen vistosas pinturas murales al interior de estos templos y el resto como ustedes pueden ver son pequeños cuartos donde existe la habitación entonces por ejemplo ustedes pueden ver hay una puerta de acceso desde la calle solamente una y hay que cruzar por los cuartos llegar al patio y a partir del patio redistribuye el espacio entonces ya se separará seguramente grupos familiares porque nosotros lo que vemos es que los conjuntos departamentales tienen una organización usualmente cerrada es decir tienen un acceso y por ese mismo acceso es la salida por lo tanto quiere decir que son lugares más o menos privados si no encontraríamos como las placitas encontraríamos que hay varios puntos que van a converger entre esos y no nosotros encontramos departamentos muy específicos cerrados donde entendemos que vivirían familias nucleares y que en estos conjuntos estaríamos viendo varias familias nucleares probablemente relacionadas que están conviviendo juntas muchas serían locales pero también muchos serían migrantes y los migrantes también estarían viviendo en conjuntos de este tipo lo cual pues es interesante porque no les estarían permitiendo construir las casas de la forma de sus regiones de origen sino cumplir con el estándar teotihuacán ya como cada uno de los extranjeros vivía el interior de las casas esa ya es otra historia porque ahí si nosotros vemos una variabilidad muy interesante y mañana les voy a tocar ese tema muy en particular un poco hacia ir cerrando el tema pues entonces lo que vamos a ver y lo que vamos a terminar de ver toda la semana es que Teotihuacán tiene contactos con todos no hay un grupo con el que no tenga cercanía o con el que no tenga relaciones incluso con algunos con los que se dice que tuvo guerra básicamente lo que está teniendo es contactos muy específicos y esta es una historia verdaderamente llamativa porque lo que vamos a ver es un imperio económico o un gran estado económico no necesariamente un imperio pero una distribución muy grande de los teotihuacanos en el resto de mesoamericanos y entonces ellos se van a convertir en los grandes señores durante el periodo clásico y por eso además no solo porque nosotros lo creamos sino porque después muchos otros pueblos y muchas otras ciudades van a tratar de recrear estos mismos órdenes que presentaban los teotihuacanos nosotros nos vamos a dar cuenta insisto de que hay muchas señales de que ellos están teniendo lo que llamaríamos vulgarmente una ciudad abierta es decir una recepción de migrantes muy llamativa porque les decía yo hace un rato esto no es normal es decir un grupo étnico por ejemplo los mayas difícilmente recibían grupos extranjeros recibían embajadas pero grupos extranjeros asentándose dentro es muy extraño y esto es digamos tiene que ver con etnicidad tiene que ver con territorialidad un grupo étnico muchas veces no se mezcla con otros grupos étnicos porque entiende que si mi hijo se junta con una chica de otra etnia pues el resultado es decir mi nieto el hijo de ellos dos es otra cosa y si es otra cosa entonces es más debatible su posición social es más debatible su posición hacia el gobierno hacia otras cosas por lo tanto lo que buscan las élites como por ejemplo los mayas en específico es el grupo que sea cerrado 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 es decir que solamente aspiren al poder pocas personas dentro de una misma familia entonces la historia maya es como broncas entre familias por decirlo de alguna manera aquí la historia es muy distinta es tan grande Tetihuacán que se tuvieron que crear todo un método para poder aceptar a todas estas personas y hacerlas sentir que pertenecen lo cual es muy 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 complicado como extendemos por ejemplo este es un vaso teotihuacano ya lo veremos el día que veamos el arte de teotihuacano pero el vaso teotihuacano son muy específicos son digamos cilíndricos se abren un poco hacia la tapa y usan estos soportes en la parte baja si ustedes observan con detenimiento la decoración esta es una vasija que se encontró en el centro de teotihuacán cerca de la ventilla si no mal recuerdo esta decoración que ustedes ven es netamente proveniente del tajín es decir es algo totalmente totonaco es algo del centro de Veracruz que hace decoración de una población reflejándose en objetos netamente teotihuacanos porque nadie más en toda Mesoamérica hacía este tipo de vasos más que los teotihuacanos un vaso originalmente teotihuacano diseñado como en el estilo del tajín es súper extraño y sin embargo nosotros vamos a encontrar cerámica de este tipo es decir con esta misma construcción vasos teotihuacano y una forma extranjera vamos a encontrar los oaxaqueños del Golfo de México del Occidente e incluso mayas por lo tanto es otra señal clarísima de que aquí hay población de todos lados y que es población bien recibida es decir es población que puede actuar ¿por qué? porque si no nosotros no veríamos estos objetos producir este tipo de objetos sería por decirlo de alguna manera prohibido nosotros lo que vemos es que no es que solo haya uno es que hay muchos vasos que tienen formas que son de extranjeros claro la gran mayoría son lo que llamamos básicamente vasos teotihuacanos pero que haya esta mezcla de estilos es particularmente raro otro ejemplo que insisto será mucho más evidente cuando demos la clase de el arte hacia el viernes me parece es algo que quiero que vean durante todas las clases antes de que lleguemos a eso porque se les va a hacer entonces hasta chistoso y cotorro cuando vean las figurillas teotihuacanas todo lo que es de barro básicamente chequen bien porque todos se parecen todos los individuos es una especie de triángulo invertido redondeado pero tienen más o menos la misma construcción de ojos la mismo tipo de formación la mismo tipo de boca es algo espectacular pero también es una maña política ¿por qué? porque si tú tienes población de todos lados y tú vas a representar a un solo grupo pues entonces todos los demás se van a sentir poco pertenecientes y entonces tú lo que haces es crear un nuevo estilo se les dice o se les llama estilos internacionales es decir abarca a todos ¿quién puede ser este tipo? pues puede ser cualquiera ese es el juego esa es la idea que pueda ser cualquiera porque entonces todos se sienten reconocidos en estas figurillas y es algo que ustedes van a ver notablemente durante los siguientes días cada que vean una figura una máscara todos se parecen parece que hubieran copiado al mismo tipo durante cinco siglos es otra brutal anomalía lo más normal sería identificar al grupo dominante identificar a ciertos personajes pero por eso les pongo esta figura estas se llaman figurillas tipo huésped ya las explicaremos con mucha con mucho detenimiento es decir esta parte frontal es la tapa y adentro tiene esto y si ustedes ven el tipo en el exterior es increíblemente sencillo tiene un estilo muy particular muy sencillo pero adentro tiene todo un universo pareciera una muñeca parece que tiene una enorme cantidad de aplicaciones tiene piedras verdes tiene otros hombrecitos pero estos hombrecitos tienen escudos tocados es decir son distinguibles nosotros todavía no sabemos leer exactamente quiénes son pero esto es una figurita la que estoy señalando aquí en el centro es una figurita muchísimo más elaborada y con muchísima más información iconográfica que el que está afuera el que está afuera es plano 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 y el que está dentro es increíblemente garigoleado por ejemplo aquí pueden ver uno que trae lo tapa un poquito la línea pero es uno que trae un yelmo gigantesco y aquí arriba hay otro individuo que trae unos anteojeras es decir hay dos estándares a lo que son digamos privados y públicos públicamente todos somos iguales todos nos perecemos todos pertenecemos a la misma nación pero la realidad siempre nos indica las clases nobles las clases gobernantes siempre se van a distinguir del resto del pueblo es parte de la es parte de la jugada lo interesante en Piotihuacán es que esa diferencia es muy sutil nos cuesta muchísimo muchísimo trabajo entenderla y entonces pues obviamente tenemos que buscar otras estrategias pero si van sumando van a irse dando cuenta de que estos monos los teotihuacanos están creando algo de la nada totalmente y eso es único en la historia mesoamericana solamente por ponerles otro ejemplo esta es una vasija anaranjado delgado esta es de las que les digo yo proviene del sur de Puebla la cerámica es totalmente naranja es muy muy específica es muy maleable y sabemos que es del mismo lugar porque se hacen las pruebas químicas es decir tú haces una prueba química del sedimento que está en ese lugar de Puebla y de esta vasija y resulta que son provenientes del mismo banco de materiales es decir este perro se produjo en el sur de Puebla o se trajo cerámica a Teotihuacán y algunas manitas teotihuacanas en Teotihuacán hicieron este perro pero entonces también se está buscando a través de un objeto un tipo de cerámica unificar criterios en toda la población y esto insisto vamos sumando vamos sumando y vamos sumando y nos damos cuenta de que estos tipos se están buscando de una manera espectacular no mostrar quiénes son pero al mismo tiempo dar una enorme cantidad de parámetros de lo que es Teotihuacano y eso es insisto muy extraño lo más normal en este periodo de la historia mesoamericana sería encontrar documentos escritos que dijera quién es quién genealogías gobernantes hechos importantes no hay uno solo uno solo que nos explique algo parecido es rarísimo y esto nos va a llevar hacia la clase del miércoles ya para cerrar el día de hoy y poder atender las preguntas que ustedes han formulado en esta segunda parte y justamente lo que nosotros vamos a ver es probablemente o entendemos un gobierno ausente no aparece por ningún lado algo que no he querido decirles y que mañana les voy a platicar con mayor calma es si ustedes ven cualquier sitio arqueológico y ven el mapa del sitio arqueológico en todo el mundo es bien fácil saber dónde vive el jefe la casa más grande casa más grande es la casa del jefe el rey emperador este como le quieran llamar pero la casa grande le pertenece al señor en Teotihuacán no hay una sola casa grande los dos mil conjuntos habitacionales se parecen todos menos uno del que les voy a platicar un buen rato mañana que se llama Shala y que está todavía siendo intervenido y que se cree por una serie de elementos muy específicos que podría ser la sede del gobierno teotihuacano pero todavía no nos queda claro es decir estamos todavía trabajando las teorías y no las hemos podido aterrizar específicamente en cuanto a las posibilidades que tenemos reales sin embargo insisto son cosas increíblemente extrañas el no saber quién gobierna una ciudad que no haya un insisto los teotihuacanos y lo sabemos claramente ya lo veremos también en el curso el teotihuacano y el maya se conocen convivieron y vivieron unos en teotihuacán y otros en el área maya es decir los teotihuacanos sabían que a mil kilómetros mil quinientos kilómetros de distancia los poderosos se representaban a sí mismos unas piedrotas gigantescas que decían este hombre es el charro negro este es el mero mero ¿por qué no lo copiaron? es interesante saber ¿por qué no hay representaciones de gobernantes por nombre? es muy interesante pero de que sabían que eso existía lo sabían perfectamente y además ellos eran la ciudad más grande del universo mesoamericano ¿por qué no copiaron esas tareas? ¿por qué no copiaron esas ideas? eso es lo interesante y eso es algo de lo que vamos a tratar de platicar el día miércoles que hablemos particularmente del gobierno y el día de mañana que platiquemos específicamente sobre la radiografía de la metrópola es decir hablar de los espacios que hemos excavado y los que no hemos excavado y poder explicar un poquito qué creemos que sucede en cada uno de estos lugares para el día de mañana tratar de armar más una historia geográfica del sitio y no tan basada tal vez en la teoría que es un poco lo que hemos estado platicando el día de hoy y lo que vamos a platicar el miércoles cuando hablemos de los gobernantes pero bueno más o menos yo por aquí llego más o menos a nueve y cuarto y si quieres pues pasamos a las a las preguntas que nos han ido formulando los compañeros o las que puedan formular en este momento claro que sí porque tenemos varias ha sido pues sumamente interesante despierta muchas preguntas muchas interrogantes todo este tema tan fabuloso Roberto Quirarte pregunta que si dentro de la apropiación del paisaje y diseño qué función tiene el eco que se genera en ciertas zonas como las escalinatas bueno si te soy sincero en general los arqueólogos no le han prestado mucha atención es decir lo resolvemos como un tema vamos a decir como un tema notorio respecto al espacio ahora tiene mucho sentido si tú te subes a uno de los supongo a lo que más o menos te refieres cuando tú te subes a uno de los altares centrales y hace ruido es decir particularmente un ruido específico como aplaudir suena el eco es decir el sonido viaja hasta la pared de la plaza y te rebota es decir suena bastante fuerte esto nosotros tendremos que estar imaginando que es un efecto que se busca que se intenta particularmente y que debe haber jugado un papel interesante cuando se hacía algún tipo de actividad que incluyera por ejemplo discurso baile o música en estos espacios sabemos que básicamente todas las culturas mesoamericanas acompañaban el ritual religioso de baile letanía canto música y que todas estas actividades entonces tienen que haber jugado con la propia arquitectura del lugar seguramente que este eco podría ser un poco vamos a decir si tú tocaras música dentro de la ciudadela pues seguramente el eco podría llegar a ser molesto porque es fuerte y entonces te rebotaría junto con el propio sonido que se está generando sin embargo este debe ser un evento calculado porque es muy evidente tanto es así que uno puede ver a muchas personas que hacen las visitas y que justamente lo que hace es aplaudir o hablar muy fuerte y entonces notar cómo el sonido va a ir a rebotar específicamente pero esto tendría que ver en especial con la idea de que en las plazas básicamente salvo algunas áreas pero la plaza de la ciudadela muy claramente es una plaza totalmente cerrada es decir es un espacio que genera una acústica muy especial cualquier lugar grande por ejemplo no vamos muy lejos un salón de unos 10 metros de largo por 5 metros de ancho pues ya empieza a tener un juego con tu voz cuando tú hablas fuerte en uno de estos salones de total silencio sin embargo cuando tú lo llevas a un espacio más grande tienes que controlar y seguramente que habría algo parecido a lo que nosotros llamaríamos en la modernidad un ingeniero de sonido es decir alguien que esté atento a esos detalles para que este efecto no perjudique los rituales sino por el contrario ayude a que sucedan los rituales es decir que participe piensen que si por ejemplo los ruidos son monótonos pues tú podrías básicamente en vez de tocar dos veces un tamborazo podrías tocar uno y esperar el regreso del sonido por lo tanto podrías generar incluso una especie de comunicación sin embargo pocas veces ha sido esto probado tal vez la vez más famosa en la que esto pudo haber sido probado fue en algunos mítines políticos que aunque no me crean sucedía en la época de López Portillo poco antes de la campaña presidencial de 1976 por ejemplo se le ocurrió hacerse un mítin en Teotihuacán y utilizar una de las grandes plazas la plaza de la luna de Teotihuacán para hacer un mítin político entonces pues por ahí ustedes pueden buscar imágenes y encontrar imágenes de trabajadores acarreados evidentemente en la zona arqueológico trepados en las pirámides con banderitas a favor de López Portillo seguramente que el sonido participaría de alguna manera con la con la dinámica de los festivales con la dinámica de los rituales pero esto tendríamos que obviamente pues probarlo de muchas maneras particularmente si supiéramos el idioma que hablaban los teotihuacanos pues también podríamos hacer algunos ejercicios para repetir este tipo de sonidos pero es un fenómeno que existe y que seguramente que por un lado es natural en la hora de construir algo tan grande pero por otro lado seguramente que tuvo que tener juego pensemos que esos altares son escenarios como un teatro muchas gracias continuamos con una pregunta de Iván Maldonado el quincunce en frente de la pirámide de la luna es teotihuacano o mexica es teotihuacano aunque se reforzó también durante algún momento creemos que ese es un lugar donde los mexicas hicieron una excavación arqueológica porque hay algunas evidencias de que ya hubo perturbación en el sitio sin embargo lo interesante de ese espacio hay algunos en varias partes de México en diferentes formatos pero básicamente es un cruce de caminos pero que tiene los es decir como bien dices un quincunce pero además tiene los intercardinales es decir lo que nosotros hoy en día llamaríamos tiene marcados el sureste el suroeste el noreste y el noroeste es decir marca ocho puntos más el centro y esto es una forma de representar también digamos la totalidad de los rumbos aunque en general los rumbos son considerados cuatro entre todos los pueblos prehispánicos pero es muy interesante porque esta misma distribución donde la puedes observar con claridad es en los en algunos códices particularmente en la página uno del códice fejer bayern bayern que tiene la figura de xoteputli al centro y toda una discusión o toda una desdoblamiento del universo en todos sus rumbos y con incluso asociado a ritmos calendáricos etcétera etcétera las últimas investigaciones ahí de la doctora verónica ortega nos indican que seguramente es un edificio de corte calendárico y que fue construido en época teotihuacana pero que debe tener una intervención en época mexica es decir una pseudo excavación arqueológica muchas gracias me voy con la siguiente Roberto queriarte no perdón Gerardo Dávalos los minerales para la pintura mural son de la zona no no todos por ejemplo bueno algunos son algunos son muy básicos por ejemplo el el negro es carbón es decir eso pues es se produce localmente seguramente que se buscaban algunas maderas muy específicas para producir tipos de carbón más duro pero básicamente los rojos son hematitas no son particularmente del valle de Tahuacán son óxidos de óxidos de hierro y estos el rojo digamos la tonalidad se la puedes dar de acuerdo a las cantidades de agua con la que lo mezclas mientras menos agua da un rojo más potente mientras más agua pones va tirando un poquito hacia el rosáceo y básicamente no se usa porque hay que recordar que la pintura mural lo veremos el jueves la pintura mural se pinta al fresco es decir mientras el estuco y la capa de estuco está fresca es cuando se aplican los pigmentos después se pule con una piedra y entonces el pigmento se fija junto con el estuco crea digamos el efecto se hace de manera inmediata y la capa pictórica es muy delgadita pero la hematita en particular hay fuentes de hematita hacia el norte de la cuenca hacia Cuauhtitlán Iscali hacia regiones digamos un poquito más al norte de la actual ciudad de México y otras fuentes por donde provenía si no mal recuerdo están en Guerrero es decir era un mineral relativamente conocido pero que solamente se utilizaba en manera específica con las con las mezclas de óxido para poder generar los colores rojos potentes y utilizar la pintura ya lo veremos en su momento pero toda la ciudad estuvo en algún momento pintada de blanco y rojo por lo cual se utilizaban cantidades bastante significativas de matita y es uno de estos productos que se importan a la ciudad seguramente se comerciaría por cerámica u obsidiana pero no sabemos exactamente la fuente original del producto Muchas gracias Miguel Roberto Kirart te pregunta si se puede decir que se utilizaba la obsidiana verde y la cerámica naranja como medio de pagote tihuacano Es muy probable la cantidad es muy muy grande y la distribución es mucho más grande que la que podemos entender de los propios sitios por ponerte un ejemplo el sitio más lejano del que hablamos de la presencia de teotihuacán es un sitio en la costa de Veracruz que se llama Matacapan y en este lugar hay muchísimos ya lo veremos en su momento pero hay muchísimos restos teotihuacanos de cerámica y de obsidiana sin embargo si tú te vas a otros lugares un poco más lejanos donde hay presencia teotihuacana pero es de otro tipo es decir desde el corte político no necesariamente económico no vamos a encontrar cerámica naranja o delgado por ejemplo en Tikal o en Huaxactún en el Petén guatemalteco no hay evidencia de estos materiales aunque sí lo hay de la obsidiana seguramente no había necesidad de trasladar a tan largas distancias la cerámica podemos pensar que es un producto más pesado más difícil de mover que la obsidiana que puede ser de alguna manera más fácilmente transportada y que en manos hábiles pues además puede ser explotada de una manera interesante sin embargo algunos investigadores yo en lo personal también me inclino a pensar que serviría o funcionaría como una forma de moneda es decir como una forma de generar el intercambio porque de otra manera no podríamos entender que lleguen tan lejos y que puedan comerciar con otros grupos específicamente por otros digamos por productos que ellos necesitan ¿por qué? porque obviamente había otras fuentes de obsidiana en el resto de Mesoamérica por decir la zona de Cantona la zona de Puebla pues tiene toda esa otra gran beta de obsidiana sin embargo ahí también podemos observar que hubo intercambio de esa obsidiana mucho menos pero en la zona de Cantona si hubo encontrado obsidiana teotihuacana es decir seguramente que pasarían por ahí y estarían tratando de generar estos circuitos tenemos que recordar que el mundo mesoamericano no es como nosotros lo vemos en los mapas que cubren grandes regiones sino teotihuacán lo que controlaba es probablemente los pequeños corredores naturales por donde podía pasar los comerciantes y los ejércitos sin tener mucha bronca con otros grupos por lo tanto es posible que la obsidiana y la cerámica funcionara como una manera de pago en esos grupos porque para los que la reciben en estas regiones distantes pues también sería fácil poder mover esos productos es decir generar mucho más intercambio muchas gracias Cristina Jalal pregunta acerca de que cuando se habla de un conjunto habitacional y de que en este vivieron alrededor de 120 personas si es posible que fueran diferentes familias y si diferentes familias es posible esto sí sí lo que parece que sucede es que no hay una digamos una relación directa o una relación específica en quienes están viviendo es decir en algunos puntos si pareciera o la homogeneidad de los conjuntos nos muestra que todos los departamentos dentro de la unidad consumen los mismos productos pero si hay casos pocos donde podemos ver que hay personas de diferentes orígenes viviendo juntas por lo tanto podría ser parte no lo sabemos podría ser o existir un tema de reacomodo obligatorio o un tema de disponibilidad de las unidades que se están ofrendando digo ofreciendo para que la gente las ocupe pero lo más digamos lo más común es ver que todas las personas dentro del conjunto pertenezcan a un mismo grupo o probablemente a una misma familia no tenemos la seguridad de que sea la misma familia porque necesitaríamos y aunque no lo creas hay muy pocos estudios al respecto pero lo podríamos resolver de una manera fácil pero que nos sale cara que es hacerle pruebas de ADN a cada uno de los entierros que nosotros encontramos en estos conjuntos habitacionales y observar si estos tienen algún tipo de relación esa digamos sería la manera más 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 clara de podernos dar cuenta si el ADN tiene coincidencias mitocondriales quiere decir que todos estos personajes dentro del conjunto son familiares todos son compas pero necesitaríamos hacer para que fuera más o menos significativo todos los entierros dentro de un conjunto es decir más o menos por decirte un ejemplo en estos conjuntos habitacionales cuando se excavan a veces te salen unos 60 entierros y cada una de estas pruebas pues te podría decir que cuestan unos entre 5 y 10 mil pesos si no es que un poco más entonces pues estaríamos hablando de varios cientos de miles de pesos para poder hacer los estudios desde luego si a mí me preguntas obviamente yo soy investigador yo creo que vale la pena pero cuando se lo planteas al instituto pues no no pareciera que fuera tan importante hacer ese tipo de estudios sin embargo estamos cada vez más cerca de que esto suceda por ponerte un ejemplo hoy en día hay un proyecto con el que vamos a colaborar en el templo mayor que va a ser una este una mexicana en la universidad de Burgos en España y ella ha ganado aparentemente no estoy seguro si ya bajaran los recursos pero ha ganado una beca de 2 millones de euros que ella está calculando que va a procesar aproximadamente unas mil muestras de personajes de entierros mesoamericanos para hacer un mapa genómico un mapa de ADN de las poblaciones prehispánicas mil estudios de ADN sería la colección más grande de estudios de ADN de nuestro país ADN prehispánico y por lo tanto sería un forzosamente un referente para cualquier estudio de ADN que se hiciera en el futuro sin embargo ella obviamente por las condiciones de lo que trabaja va a hacer además lo va a comparar con población mestiza y población hispana porque lo que a ella le interesa y lo que ella estudia es el proceso de mezcla entre la población americana y la población europea que sucedió específicamente en 1519 pero este tipo de ideas y este tipo de proyectos ya empiezan a suceder entonces pues esperamos que esto sea cuestión de tiempo para hacer pruebas masivas de ADN y entonces poder establecer relaciones de parentesco entre diferentes individuos qué interesante estudio está está fenomenal todo esto sí está padre sí muchas gracias bueno tengo tres preguntas más y voy a cerrar con esas tres para que no nos extendamos más por el tiempo yo sé que en Riviera Maya pues es una hora más tarde que para nosotros así que bueno vamos con Bernardo Bernardo no entiendo muy bien a qué te refieres porque no tengo el contexto de qué diapositiva es la que comentas dice aquí podría ser los mensajes que trae cada uno mensajes religiosos entonces no sé si quieras este completarla o abrir micrófono por favor para poderte entender buenas noches estaba yo hablando de las estatuas que se buscó me dijeron que ustedes dijeron que todos son similares pero había algo ahí adentro y podría ser mensajes de cada uno de cada lugar bueno esa es mi idea esa es una de las ideas que se ha trabajado sin embargo más que ser un mensaje particular lo que nos da a entender es estos personajes que estaban dentro de esta escultura grande de esta escultura de cerámica grande lo que nos indica es que son diferentes pero de estatus y eso lo sabemos porque traen plumas en la cabeza traen tocados traen joyería y todos los que están afuera no lo traen ahora también habría que hacer la acotación para Bernardo que no se ha hecho ningún por ejemplo una tesis de doctorado una tesis de maestría que explique estos objetos por lo tanto habría que estudiarlos mucho más a profundidad sin embargo cuando tú ves varias de estas imágenes lo que te das cuenta es que el exterior es vamos a decirlo de una manera muy sencilla el exterior es de una persona sencilla pobre por decirlo de alguna manera pero adentro hay una cantidad de riqueza muy grande insisto como la imagen que mostré todos tienen plumas tienen tocados etcétera etcétera pero si también recuerdas la imagen tienen piedras verdes adentro lo cual quiere decir que hay una importante un mensaje ahí relacionado más con la riqueza y el estatus que necesariamente con el origen de estos personajes sin embargo habría que estudiarlos iconográficamente a todos para poder establecer si es que provienen de algún otro lado o si es un mensaje mucho más específico son miles de figurillas cuántos catálogos yo me acuerdo con el artiólogo Miguel Ángel Velázquez hace muchos años no parábamos me estaban enseñando caritas 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 wow y si todas se parecen exactamente tendríamos ahí una muestra literal de cientos de miles de piezas y necesitaríamos una mente lo suficientemente con tiempo y esa dedicación o encontrar que ahora se hace mucho y se está empezando a hacer encontrar cómo resolver estos problemas por ejemplo con inteligencia artificial o con programas que midan rasgos en las figurillas para poder discernir esta idea sin embargo seguramente que eso lo verán los artiólogos del futuro ojalá que sí bueno Aldo Rivera hablando justamente de las figurillas dice en cuestión de las figurillas se puede notar que hay evolución en las técnicas que se utilizaban ya que por ejemplo en el museo de sitio se pueden ver figurillas articuladas también y aquí nos pregunta si estas son más tardías que las que son sencillas de una sola pieza curiosamente las figuritas que nosotros llamamos tipo títeres es decir que están como desarticuladas pero que tienen sus manitas y que pareciera que es una figurita de acción porque hay algunas que las podrías incluso acomodar esas son más antiguas todavía es decir son más o menos del año 200 y figuras muy planas digamos con menos movimiento y con otro tipo como las que pudimos ver en este día son más más propias del momento de máximo auge es decir las figurillas esto sí fue trabajado por ejemplo por la arqueóloga Sandra Arriego si no mal me acuerdo que hizo su tesis de licenciatura sobre estas figuritas que llaman títeres y figurillas articuladas entonces se dio cuenta de que eran muchísimo más sencillas al principio de la historia teotihuacana y conforme avanzó la cultura teotihuacana y se hizo digamos más sólida se hicieron mejor hechas pero los mensajes cada vez más parcos es decir cada vez era menos evidente el mensaje y lo que se estaba queriendo representar era propiamente el individuo sin sin más contexto sino una persona masculina usualmente una persona que solamente tiene digamos un rostro que se representaría idealmente creemos a todos pero necesitamos hacer todavía como decía ahorita Ivonne justamente un análisis de decenas de miles de estas piezas para poder llegar a una a una conclusión más profunda al respecto pero es un tema bastante interesante muchísimas gracias pues bueno ya de manera muy breve el comentario de Gabriel Arceo Reyes yo creo que la acústica de la mayoría de las zonas arqueológicas tiene que ver para que los gobernantes pudieran ser escuchados en su totalidad cada vez quedaban un discurso como bien se mencionó es muy probable que la parte fundamental es decir es como hoy en día uno va a un mitin político y entonces las primeras dos horas son de bailables y son de recitan el poema la patria y la fregada etcétera etcétera y hay 20 minutos que es cuando nuestro personaje principal en este caso nuestro candidato toma el escenario y entonces se acaba la música se acaba la pachanga se acaba todo y todos tratamos de oír el mensaje muchas veces pues obviamente en diferentes espacios el mensaje puede ir ir y venir es decir tener una reacción de la gente pero los que saben manipular el discurso hacen que el discurso solamente sea en un sentido es decir del gobernante al gobernado de arriba hacia abajo del altar al piso de la plaza sí efectivamente bueno en cuanto al tema estas son todas las preguntas solo hay la inquietud de Roberto Filiarte algunos otros compañeros si hay algún material alguna lectura complementaria que se pueda compartir posteriormente y y si es así pues podríamos podríamos pasar podrías pasármela por watch y yo se las mando a ellos perfecto déjame les busco unos materiales específicos que puedan ir más o menos de acorde con las clases recuerden que son materiales generados por arqueólogos y suelen ser técnicos y que pero ustedes la digamos la el espíritu con el que lo deben leer es el de exprimir los grandes conceptos nosotros usualmente cuando escribimos un artículo o un libro es porque queremos decir una o dos cosas una o dos ideas y entonces lo que ustedes tienen que hacer mucho es exprimir esa idea pero de todas maneras lo que podemos hacer es pasar alguna lectura y también nosotros ayudarles a decir más o menos por dónde va el énfasis para que cuando lo lean le agarren rápidamente el el hilo al al a la lectura pero entonces yo les voy buscando el día de hoy algunas lecturas y a partir del día de mañana si te parece bien igual yo te las voy mandando y ya las podemos socializar ahí para todo el grupo claro que sí tenemos ahora sí que eh afortuna no de contar contigo en estas charlas pues toda la semana así que tiempo hay perfecto pues muchísimas gracias de verdad ha sido muy interesante este gran preámbulo sobre Tahuacán gracias a todos por haberse conectado por ser parte de este curso nos vemos el día de mañana la misma liga es la misma liga toda la semana a la misma hora que que hoy y bueno pues que descansen y gracias nuevamente a todos hasta luego muchas gracias nos vemos mañana y muchísimas gracias Ivonne por la por la la conducción nos vemos mañana gracias a todos buena noche bye bye